Bienvenidos a los Poker Radio Show, directamente desde Santiago, Club Pueblo Nuevo junto al Banco de los Dominicanos, Ban Reserva, en una jornada de bancarización que vamos a explicar en breve. Estamos también en vivo en la 99.3 FM, a los foques.fm para el mundo. Y este es un esfuerzo de Ban Reserva a través del programa de Bancarizar Es Patria. Está promoviendo la inclusión financiera de todos los dominicanos, que todo el mundo pueda tener una cuenta bancaria sin distinción. Usted que está viendo este en vivo con una cédula, venga para acá, si usted esté en Santiago o en el Cibao, Puerto Plata, vengan para acá que estaremos un tiempecito aquí con ustedes, para que puedan acceder a cuenta de ahorro básica, la cuenta digital Ban Reserva, la cuenta mía Ban Reserva, cuenta de ahorro infantil, para que tus hijos tengan también ahorros. Y, señores, ustedes puedan entrar al mundo de la bancarización y puedan acceder a préstamos para un carro, para un negocio. Y es importante, señores, estar organizado. Así es. Es una actividad muy interesante. Es la tercera jornada de bancarización. Usted puede venir aquí. Estaremos hasta las siete de la noche. Puede venir con su cédula. Hay talleres de finanza. Hay una área de niños. O sea, que todo está elaborado para que usted aprenda cuáles son los beneficios de estar bancarizado. Porque la gente dirá, bueno, pero yo voy al banco y saco una cuenta. No es lo mismo, porque la educación del cómo hacerlo para que te vaya mejor, cómo tú obtener los beneficios a partir de los mismos ahorros que tú puedes hacer yendo a un banco. Entonces, estos talleres son para eso, para que la gente sepa la importancia. Y, además, aquí hay un corito en este país que los bancos, para tú sacar una cuenta, te la ponen en Jimaní. En Jimaní. Entonces, el banco de reservas te trae el banco a tu barrio, a tu hogar, en tu teléfono. Así que, señores, estamos aquí en el Club Pueblo Nuevo. Vengan para acá para que conozcan todo el equipo de los foques radio. Estamos dando abrazos, besos. Y de parte del equipo de los foques, también vamos a dar un par de celulares. Sí, hay premios. Vamos a dar tabletas, computadoras. Y premios a las personas que están en vivo. ¿Cuánto hay en vivo, Vitalín? Busca ahí, por favor. Vamos a chequear cuándo están en vivo. Tú sabes, Santiago, que eso es muy importante, porque la gente se ha quedado con esa mentalidad tan arcaica de guardar el dinero debajo del colchón. Ah, bien. Dice que, no, yo tengo mi dinero asegurado aquí, que uno nunca sabe lo que puede pasar en el banco. Incluso, dicen, yo no me voy a endeudar, yo estoy bien así. Yo estoy mejor que muchos, porque no tengo deuda. Usted sabía que si usted no tiene deuda, si usted no coge un prestamito en el banco, si usted no tiene una tarjetita, usted no le van a dar financiamiento para nada. Usted no va a poder sacar su casita, su vehículo, porque así como usted dice que no debe, tampoco aparece en ninguna parte. Yo aparezco bien. Usted no es nadie. Yo aparezco bien. Y la parte también de la app de Banreserva, donde ya tú puedes hacer transferencias, puedes recargar tu celular, puedes pagar factura de teléfono, factura de la luz por ahí, para tú no tener que moverte. Hay que estar ya bancarizado, obligatoriamente. Te soluciona muchísimo, te soluciona muchísimo. Yo quiero aprovechar para saludar a toda la gente que está aquí presente desde Pueblo Nuevo. E invitamos a los que están viéndonos, que están escuchándonos a través de Alofoque FM, que se acerquen, venga con su cédula, porque precisamente el pertenecer a la banca nacional es un paso importante, porque tú quedarte solamente viendo a otros que vayan por tu lado, tú guardando y dediquen tu casa. Y si pasa algo, y ese dinero que tú tengas guardado ahí bajo el colchón, Dios no lo quiera, un incendio, perdiste todo. Entonces, es importante también crear esa cuenta de ahorro gracias a Banreserva con este interesante programa de bancarización. Saludos a mi gente de USA Athletics, también atívate con el negro, lo mejor TV Podcast, gente buena. La Vega Mundial anda ahí. Sí, solamente traiga su cédula y aquí le estaremos abriendo su cuenta bancaria, dándole también instrucciones. Hay un área de niños aquí también para el disfrute de los niños. Y qué bueno que el Banco de los Dominicanos tome esta iniciativa. Isaac, ¿dónde estás? Dame la vaina, ven. Sigue conmigo. Vamos a chequear un poquito. Sígueme, Isaac. Dame la cámara móvil, please. Cámara móvil, por favor. Activa la cámara móvil. Cámara móvil, por favor. Ya en internet, ya estamos rondando casi los 10.000. Ya estamos casi, casi los 10.000. Ok, cámara móvil. Miren, aquí hay una área, señores. Esto no es solamente bancarización, también es un evento cultural para el barrio. Miren, aquí hay comida. Hola. Miren, tenemos una ballena aquí. Mira la ballena ahí, mira de ese lado, mira. Mira la ballena, mira. La mascota. La mascota. Estamos hablando aquí que la gente está compartiendo. Miren aquí el área de bancarización. Los muchachos aquí, ya siendo parte de esta gran iniciativa. Hay personas que desconocen básicamente lo importante que es, uno, estar en el sistema bancario, acceder a préstamos, que no sea de tu capital, que no arriesgue tu capital cuando quieras emprender un negocio o un carrito. Estos empleados bien contentos, dándole la mayor orientación posible. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Qué bueno. ¿Cómo se enteró de esto, de esta actividad? Yo me enteré por vía de la Asociación de Ciegos del Cibao. Yo soy una persona con discapacidad visual y la verdad que estaba muy interesada en tener mi cuenta. ¿Nunca había tenido una cuenta de banco? No, mi amor. Había luchado bastante por ella. ¿Y con cuánto te vas a abrir tu cuenta? Eh, ¿qué te digo? Dime. Gratis, de gratis. De gratis. Esto es una opción muy fácil. Mírame, yo no estoy autorizado para eso, pero mira, abre tu cuenta con 4 mil pesos que te estoy regalando aquí. Ay, gracias. Así que, mi amor, ya comenzaste bien. Ponle aplazos fijos que son como 2 pesos. Continuamos aquí. Ah, mira, otro también. ¿Cómo está usted? Estamos bien. Bien. Qué bueno. ¿Cómo se siente ahora usted? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted nació así, con discapacidad? Eh, me enfermé a los 5 y a los 22 años se me peoró. ¿Y qué le incentivó ahora a abrir una cuenta bancaria y ser parte de esto, del sistema económico bancario nacional? Que quiero orar para suplir todos mis gatos, todas mis necesidades. Ok, suplir sus gatos y sus necesidades. Sí, porque no puedo trabajar. ¿No puede trabajar? Yo le voy de parte de los focos. Perdóname, Samuel Pereira. Frankie Pereira. Yo saqué un muñón. Mira, ahí hay 4 mil pesos dominicanos para que usted lo tenga en su cuenta. Muchas gracias. ¿Oyó? Gracias. Un abrazo. Que sean así, la toma, por favor. Tú puedes, Edi. Por favor, así, mira, para que se vea, mira, mira. Cáime atrás. Muchas gracias, que yo te bendiga. Yo te bendiga a usted. Cáime atrás, Edi. Ok, tenemos más personas aquí que están siendo asistidas. Miren, un personal bien chévere. Otra señora aquí. Otra señora aquí. Cuidado. Cuidado. Vamos a ayudarla, por favor. Aquí, otra señora. Vamos a preguntarle la edad y si primera vez que se bancariza, señores. Esto es algo bien importante. Esto es patria. Hola, ¿cómo está usted? Bien. ¿Qué edad usted tiene? No escucho el micrófono. Jota, hello. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad? ¿Qué edad, sí? Desde el 63. Desde el 63. Bueno, yo no me he desayunado, doña, para estar contando. Ah, pues no cuente. Usted tiene su edad. ¿Primera vez que se bancariza? No. ¿Usted tiene otra cuenta bancaria? Pero no la uso. Y esta la va a usar, ¿verdad? Sí. ¿Y qué usted quiere hacer con esta cuentecita ahora? ¿Yo? Ajá. Comprarme una casa y viajar a Nueva York. ¿Y quiere ir a Nueva York y una casa? Sí. Ah, no, pues yo voy a comerse ese sueño con 100 dólares. Sí, se va sacándolo, ¿ven? Que son como 6 mil pesos. Ahí, bueno, hay páginas en internet, mi doña, agárre eso ahí, que con 100 dólares usted ve en la cola del avión, lo importante llega, oye, o lo de primera clase y lo que van a traer llegar en el mismo momento. Oye, estamos aquí, señores, también. Vienen la gente allá. ¿Qué es lo que es? Que lo vienen, te amo. Hola, hola, mi vida, ¿cómo están? Gracias por venir. ¿Ven una foto? Venga, sí. Estamos en vivo aquí en Alofoque. Estamos en vivo. Ustedes vinieron a bancarizar, ¿verdad? La mano es foto, ¿verdad? Hola. Dime, hermanito, ¿cómo tú estás? ¿Estás en vivo? En vivo. ¿Tú tenías cuenta de banco? Sí. Yo vine a sacarle cuenta de banco a los trabajadores míos. ¿Y qué tú tienes? ¿Qué empresa? Una microempresa. ¿Una microempresa? Hacemos juegos de muebles, juegos de gaveteros, todo que tenga que ver con madera. ¿Con madera? ¿Y son responsables ustedes? Porque uno le paga los cuartos a veces por un gavetero y duran dos años. Esos son chapuceros. O chapuceros. ¿Y cuántos empleados tú tienes? Cuatro. Una microempresa. ¿Una microempresa? ¿Tú sabes qué? Tú sabes, otro banco nos la ponen en China, pero aquí nada más hay que frenar y te dan todo. Ok, eso mismo te iba a decir. Entonces, más adelante piensa incurrirle en préstamos y todo eso para poder... Claro, para agrandar más la empresa. Para agrandar más la empresa. Oye, yo te comenté que estoy aquí para agrandarme un celular y tú sabes. Ah, pues mira, yo voy a estar allí ahorita, ¿viste? Ya. ¿Y cómo te han tratado? Perfectamente bien. Perfectamente. Seguimos, señores, aquí con la jornada de bancarización. ¿Cómo está usted, mi doña? Bien. ¿Primera vez que tiene una cuenta? Primera vez. ¿Y por qué? Ah, porque no hay para ahorrar. No había para ahorrar. No hay para ahorrar. ¿De verdad? No había, pero ya hay. Es un abrazo. La quiero mucho. ¿Y usted, mi doña? ¿Y por qué usted me mira así a mí? ¿Qué fue? ¿Y esa mirada? ¿Cómo te voy a ver? ¿Cómo te voy a ver? Con mirada de cariño y amor. Ay, de mucho amor. Así veo los ojos de amor. Ahí, eso. ¿Primera vez que tiene cuenta? ¿Eh? Esa vaina ya, por favor. Dillen off, please. Van a dañar la vaina. Dime. ¿Primera vez que tú tienes una cuenta bancaria, mi amor? Sí. ¿Y por qué? Porque es la primera vez que la voy a sacar ahora. ¿Y esa bagueta? ¿Eh? Esa bagueta, dime. Una muy joven. Imagínate, imagínate así la cosa de la vida. Ajá. ¿Y qué tú piensas así ahora? ¿Ahorrar tu chelito? Ah, claro que sí. ¿Vas a hacerlo de un chulo tú? No, yo ahí se lo hago de un chulo. Agarra ahí, porque la pongo en la cuenta. Se lo puedo dar a Mario, ¿me tú ves? ¿Eh? Se lo puedo dar a Mario, ¿me están bien? ¿No le de la clave? No. Yo lo bajo el calle. No, ay, no. ¿Cómo está usted, mi jefe? ¿Por qué? Póngeme. ¿Eh? Romeo en la bachata. ¿Cómo fue? Romeo en la bachata. Y a los foques, a los medios, en las redes. El más duro. Cántame un disco de Romeo ahí. ¿Eh? Dale, por dos mil. Óyeme. Por dos mil, un disco de Romeo. Son las cinco de la mañana y no he dormido nada. Pero no me permite. Diablo. Qué duro, qué duro. Un fanático de Romero te da un disco. Qué duro. ¿Cómo que no? Abusador. De los medios, eh. No es amor, no es amor. Señores, continuamos aquí. Oh, de último minuto. ¿Cómo está usted, mi doña? ¿Cómo es la gente en Santiago aquí? ¿Cómo? ¿Cómo son las personas en Santiago aquí? Chulísimas. Ajá. ¿Cuántas personas han bancarizado hoy? Hemos bancarizado muchas personas. ¿Tú cuántas? Lo que pasa es que soy supervisora y estoy... Ah, ¿usted es la jefa? No. ¿Hay que pisar de fino a ella? Ay, sí. Ajá. Sí, sí, sí. Ajá. Hemos bancarizado muchas personas. ¿Y tú? Cuéntame. ¿Yo? Sí. Hasta ahora nueve. ¿Nueve? Sí. Ok, bueno. ¿Y cuál es la meta? ¿No hay una meta aquí hoy? Dos mil. Dos mil. Señores, hay una meta de dos mil. Venga para acá. Este es el... No se oye nada ya, que usé el micrófono. ¿Que usé el micrófono? Ah, ¿que usé el micrófono? No se escucha nada ya. Ah, no, que estoy lejos. Ok. Señores, una foto. La meta son dos mil. Vengan, que estamos en el club del Pueblo Nuevo. Dime. ¿Cómo terminemos? Ni calo. Coño, qué maldita vaina, mano. Tenemos que... Ya veneno, sacando cuenta aquí. ¿Qué tal? Eladio Carrión, señores, tenemos aquí, sacando cuenta. ¿Cómo fue? Ok, está bien. Cuéntame. Todo bien aquí, bancarizando. O sea, bancarizar el patria. ¿Cuánto van? ¿Cuánto? Van dos o tres. Van un cinco o seis. Ok, ok. Dame un segundo. Dime, Jota. Perdón. Está bien, te entiendo, te entiendo, te entiendo. ¿Cuánta gente bancarizando? Oye, te entiendo. Van como cinco o seis. ¿Cinco o seis? Un loco, un loco. Eladio Carrión, señores, bancarizando. Voy para allí, voy para donde a los foques, voy para donde a los foques, voy para agarrar, que puse un huevo, agarren ahí. ¿Te sacaste dos mil? ¿Te sacaste dos mil? Qué bueno. Es para que te vean, señores, que las llamadas millonarias no son fake, son reales. Miren qué movimiento, señores, de personas. La convocatoria ha sido todo un éxito. Sigan viniendo aquí a lo que es Pueblo Nuevo. Vitaly, ¿cuánto tú tienes en el banco? Bueno, tengo alguito, ahora tengo mucho más. ¿Qué? Ay, mi madre. ¿Cuánto tú tienes en el banco, Vitaly? Estamos bien, Santiago, y sobre todo seguimos trabajando. Pero tú sabes qué es lo importante de esto, que la gente venga, que la gente se bancarice, porque tú no sabes, Wilson, el tiempo que tú te ahorras. Cuando tú tienes la aplicación aquí del banco y tú dices, déjame pagar la factura de la luz, déjame pagar el teléfono, déjame pagar el préstamo, déjame hacer la transferencia. Habla del reserva. Tú sabes que yo le deposito a mami desde aquí. Yo estoy en Santo Domingo y yo le mando su dinerito a mami allá al campo. Bueno, para que tú tengas una idea, la nómina de la empresa nuestra y todo lo que se hace, no importa que yo esté en España, que esté aquí, es a través de la PP. Y por cierto, funciona al instante, vida real. Hay que destacar que esta es la tercera jornada. La primera fue el 15 de diciembre, Mauricio Báez. La segunda fue el 13 de enero de este año en Sabana Perdida. Y aquí ya hoy estamos en la tercera jornada. Felicitar a Samuel Pereira por este gran esfuerzo. Y me llama la atención cuánta gente que hoy ha dicho que es por primera vez que está sacando una cuenta de banco aquí hoy. Sí, así es. Muchos bancos te ponen a coger lucha, de que buscan una carta de trabajo. Entendemos. Garante. Entendemos las reglas del sistema bancario. Pero este tipo de actividades tratan de agilizar eso porque fácilmente una persona quiere bancarizarse, pero cuando cogen para allá, cogen un tro de lucha, quieren sacar sangre, quieren sacar uno miau, uno ADN. Usted viene aquí con su cédula, lo depuramos y nosotros lo integramos al sistema bancario. Y hasta te dicen con cuánto tú la tienes que abrir aquí. No, venga tranquilito, con el dinero que usted tenga en el bolsillo y usted se va a bancarizar. Hasta que es el peso que usted tenga ahí, pero tráigalo para que se bancarice. Señora, una de las personas que más problemas tiene con los bancos es ese. ¿Navíl? ¿Cómo así? Explica tu historia con los bancos. Un hombre que acaba de comprar un Mercedes. Sí. Navíl le dio una tarjeta y yo le di dos boches a una gente y me dejan de llamar. Dile, Navíl. ¿Cuánta es tu historia? Son procesos a veces que, bueno, cuando entró la pandemia, un declive. Hace cuatro años de la pandemia. Entré en legal, ya tú sabes. Después de ahí fue que comencé a organizarme de nuevo. Y gracias a este tipo de eventos como este, como el del Bar Reserva, ya yo pude otra vez organizarme y ponerme al día. Es que no es nada más tener su cuenta. Algo que es muy importante aquí, Moisés, es la concientización. Te dan un taller de finanza para que tú aprendas. Porque a mí me pasó en un tiempo que una tarjeta de crédito me llevó a mi lejos. No, en verdad, una deudita que se te va acumulando y se te va acumulando y se te va acumulando. Y cuando tú vienes a ver, tú debes un dinero que tú dices, pero mi madre, ¿y qué es esto? Entonces, es muy importante tú conocer cuáles son los beneficios, cómo tú le puedes sacar mayor beneficio a tu cuenta, a tu tarjeta, los días de pago. Que te siguen el tipo de manejo que tú debes de tener. Tú sabes que hay gente con la tarjeta de crédito. Pero cuando salen del país hay problemas que tienen luego que esconder la tarjeta de crédito porque la pasan y no se dan cuenta que luego hay que pagar. Y justamente hoy aquí se están dando estos talleres de cuándo pagar las fechas para pagar las tarjetas, que hay diferentes fechas importantes. Pero aquí llegó algo. ¿Qué llegó aquí? Mi gente de Oro, se le prometí regalos para las personas que están aquí y voy a sacar dos para el internet. Denle a Me Gusta. Denle a Me Gusta a la gente que está viendo esto en vivo que el Like 10.000 y el Like 20.000, teléfono, mira. Pero regala uno aquí también. No, voy a regalar. Guarda estos dos teléfonos. Uno aquí y uno para allá. Guarda estos dos teléfonos por ahí. Porque aquí hay, miércoles, aquí hay cuatro teléfonos que vamos a dar aquí en vivo a la gente que está con nosotros. ¡Ay! Así que estamos dando cuatro teléfonos. ¿Y qué es lo que ustedes quieren de nosotros? Mira, este rojito está bonito. Está muy lindo. Sí, pero es ajeno, es ajeno. ¿Quieren teléfono ahí? Vamos para allá ahora, señores. ¿El Like qué? ¿El Like qué? El 10.000 y el 20.000. Ya casi tenemos 80.000. Comienzan los que están aquí a dar Like. Mira esto. Ahora mismo al link de YouTube. Den Like para que se puedan ganar este teléfono. Mire, que está cargado ya. Miren, señores. Como les dije, la cuestión de esto de las tarjetas de crédito. Hay un uso interesante e importante. Y si tú sabes jugar con las tarjetas de crédito, tú no pones un peso de lo tuyo. Ni andas jorado con efectivo. Pero, sobre todo, hay una fecha importante que no es que yo la usé y la voy a pagar. Hay unos días. Fecha de corte. Pero todo eso yo te lo puedo decir por aquí a manera de experiencia. Pero el verdadero taller, te lo dice la entidad bancaria, que incluso es la sociedad del Estado. ¿Dónde está? Que es el banco más seguro que tenemos acá en la República Dominicana. Y este tipo de talleres y bancarización, como se está haciendo, no solamente es importante por lo que se hace aquí, sino por la cercanía. Coger para un banco, que hacer la fila. Y, por ejemplo, este sitio donde estamos ahora en Santiago, que es Pueblo Nuevo, un lugar bastante popular, pero es el centro donde convergen las rutas públicas de otros sectores populares de aquí de Santiago. Y así mismo es la estrategia que se hace en cada provincia para que la gente pueda llegar. Y nosotras como madres y como padres, también es muy importante que cuando tenemos los niños pequeños, enseñarles a modo de que ahorren, buscarle el cerdito que se le pone en su alcancía para que vayan ahorrando. Incluso podemos sacarle una cuenta. Y cuando esos niños vienen a estar mayores, ¿tienen un dineral ahí? Y la mamá le pone la mano, están ahí. Como experiencia personal. No, porque hay una técnica, que tú la puedes abrir la cuenta y tú no la puedes utilizar. Mira, como experiencia personal, yo inicié mi primera cuenta, fue justamente yo con ocho años. Una cuenta infantil, y desde ahí tomé ese hábito de ahorro que es sumamente importante. ¿Cuánto le quedan? Bueno, va bien la cuenta. ¿Quiere que te la muestre? Sí. ¿Tú sabes quién debería estar aquí en primera fila, señores? Tecachi. ¡Ay, Dios mío! Tecachi, ¿por qué? Lleno de deuda, está de granado. Ven con tu pasaporte americano. Trae a la comadre con su cédula y vamos a bancarizarlo. Vamos a hacer un préstamo. Usted tiene que regalar el 100 para que abra la cuenta. ¿Tú le regalas 100 para que abra la cuenta? No, yo le regalo los 70 mil dólares que le debe hacer, que tuvo que cantarle feliz cumpleaños ayer a Yacel. Busca en el video Yacel González en la cuenta de él y Tecachi cantando feliz cumpleaños para que no le quiten la yeguagua. ¿Sí, de verdad? Si Tecachi estuviera bancarizado así bien, no estuviera dando vaco con ese malado dentro de un protado. Porque el manejo también... Ya, vamos a un paro 100 mil, Santiago, ya. No importa que esté bancarizado. Ay, ay, ay. El problema es que si tú vas y lo tiras en la discoteca en la noche, para arriba y al otro día entonces. Para todo el mundo que esté entonces como Tecachi, atención a estos talleres bancarios de educación financiera, para que entonces puedan también salir del momento difícil, salir del momento difícil. Y aquí tú estás cero. Tú estás rotonda. Tú no estás viendo que son menos, menos cero que estoy. Miren, señores, el primer teléfono. Yo lo voy a usar porque tengo un niño especial autista y lo necesita para un curso de inglés. Ah, bueno, pues entonces también instale la aplicación de Alofoque Radio, de Alofoque FM, y suscríbase y todos los días vealos en vivo. Muchas gracias. Que Dios me la bendiga y que lo disfrute el niño. Igual a usted, mi amor. Gracias. Un abrazo. Señores, ya dimos el primer teléfono de Orosel. Hay dos para ustedes que están viendo esto en vivo. Y adivinen, señores, nos estamos haciendo el caso de la meta. ¿Quién quiere el teléfono? El Like 10.000 y el Like 15.000, Santiago. 10 y 20. 10 y 20. 10 y 20. 10 y 20. Se pueden llevar estos teléfonos. Entren ahora mismo, no levanten la mano. Entren al Like y den Like. ¿Por qué no lo levantando la mano? Mírame, hay otra cosa. También los seguros de los vehículos y seguros de vida. Cuando usted saca una vivienda y le piden un seguro de vida, es por si tú te mueres. El seguro cubre la vivienda. ¿Tú me entiendes? Sí, sí. Yo tuve una experiencia con el seguro van reservas. Ajá. Yo, una persona me chocó el vehículo por detrás y esa persona tenía seguros van reservas. Sin ninguna jodedera, simplemente con ir a hacer el reporte a la entidad adecuada, en 14 días a mí, que no era el asegurado, me entregaron un cheque para que yo hiciera de mi elección el taller que yo quería y si yo quería arreglarlo, amén. O sea, me pagaron mis daños y si yo quería repararlo, amén. Y si yo quería quedarme con el daño y mi dinero, amén. Eso hizo van reservas conmigo hace dos años y yo no era el asegurado en ese momento. Y también los seguros de viajes. Yo tendía a viajar y no a asegurar. Tú sabes que uno tiende a irse así y muchas veces hay complicaciones fuera. Una gripe se complica y todo lo que... Una gripe. Una gripe se complica. ¿Qué pasa? Se complica. Una gripe fuera de aquí. La gripe que le dan a él. No, hay gripe que se complica con fiebre, que tiene que llevarte un centro. Y si tú te vas asegurado con BAN Reserva, no vas a tener ningún dólar. Señores, el ejemplo vivo de que hay que estar asegurado con un seguro bueno, que lo tiene BAN Reserva, es ese. Ese me pidió prestado 100 mil pesos por una cirugía. Tuvo que ir donde Cruz y Minian, arrastrado, porque no tenía seguro cuando se cayó de la pasola. No seas como Nabil, ten tu seguro. Señores, adivinen, ¿dónde está la cámara móvil? Préstamela. Préstame la cámara móvil. ¿La cámara móvil? ¿Dónde está la cámara móvil? Ahí viene. Dejalo que se desarrolle. Miren aquí. Cuando yo diga la vaina, levanten la mano, oyeron. Uno, dos y tres. ¡Somos 100 mil, señores! 100 mil en una transmisión en vivo desde el pueblo Nuevo Santiago. Tercera jornada de bancarización. Y así dicen que no somos... Por favor, no contraten más programas chuecos. Este es el programa que lo ponen ustedes, mire a la vaina, brillar. Bueno, hay un par de chuecos que hacen su trabajo también. Por ejemplo, podemos destacar el Directo al Show y programas como eso también. Directo al Show está peligrando. Porque desde que tú tengas astilla y te está dejando convencer de Santiago. Miren, señores, lo está poniendo en toda la portada. Le puso maquillista, le puso seguridad. Un chofer, ¿dí que para que lo trajera aquí? Y yo le digo, Wilson, no te descuides. Está mal. No está bien. ¿Tú sabrás? Nada más le falta que le ponga el cheque en blanco. Venga, Wilson, no le puso. No, pues, es un proceso. Hay que dejarlo que él fluya. Venga, pues, uh. A recordar a todos los que están escuchándonos a través de Alofoque FM y también a todos los que están viendo esta transmisión que están a tiempo para llegar aquí a este club, para este hermoso programa de bancarización que ha traído Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y me encanta ver cómo toda la gente está aquí animada, con mucha expectativa. También muchos están ahora mismo con las diferentes estaciones ya abriendo su primera cuenta de banco. Y eso es bonito resaltar. Es que tenemos un itinerario, Moisés, y cada hora hay proyectos diferentes y actividades diferentes. Por ejemplo, van a haber animaciones. Aquí hay brindis, hay talleres. Están dando palomitas. Están dando palomitas. Yo quiero popcorn. Yo quiero palomitas también. Popcorn. Señores. Cocaleca. Cocaleca también. Cocaleca. Ahí estamos en vivo. Yo quiero... ¿Quiénes se quieren ganar este celular? ¿Quiénes quieren el celular? Like 10.000 y Like 20.000. Vámonos con otro teléfono. Ahí. Escúcheme, escúcheme. Escúcheme. Yo tengo... Escúcheme. Yo tengo una buena... Una buena imagen de los santiagueros. Que no piden. Los santiagueros no bocean. Los santiagueros lo cogen suave. Nosotros somos humanos, eh. Somos humanos. Es santiagueros, pero... Tranquilo. Tranquilo. Mírame. Esta flaca me... Mira. Pero tú tienes un teléfono bueno. Déjenme ver. Tú tienes un teléfono bueno. Pero guarden esos teléfonos. Mira cómo viene un teléfono. La rota. Cortesía de quién, Santiago? Cortesía de quién? Sí. Deja un segundito. Este está batido. Está batido. Bendiciones. Gracias, gracias. ¿Y usted se bancarizó? Uh, claro. Hace tiempo. Ok. ¿Y dónde usted trabaja? Yo trabajo en el banco. Yo trabajo aquí en el banco. Ah, en el banco. Sí. Espero que... Cortesía de quién el teléfono? De Orocelo. Ajá. La gente dura. Vamos para allá afuera. Vamos a ver cómo se ve... El ambiente aquí afuera. Miren mi equipo de trabajo, señores. Aquí miren los muchachos trabajando. Háganle ustedes el paquete, miren. Con esa le compramos la cabina azul al pariguayo ese. Con Toy Amelia adentro. ¿Qué es lo que es? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Señores, vamos a ver aquí la gente afuera. ¿Cómo está mi padre? ¿Llega bien Jota aquí todo? Jota, ¿llega bien? Oh, eh, oh, eh, oh. No me la llevo más de aquí. Ok, miren el gentío aquí. Miren las personas donde vienen muchos niños. La Policía Nacional siempre haciendo su trabajo. Estamos aquí en las afueras del Club Pueblo Nuevo. Un barrio populoso, un barrio chéverísimo, que me han hablado muchas virtudes del barrio. Vamos a recorrer el barrio ahorita. Vamos a hacer mucho coro aquí en el barrio. Así que usted vecino que está aquí en Santiago, venga para acá. Eh, que estamos bancarizando. Dale un churado a los muchachos ahí que quieren salir a los foques. Dígame, mis hijos. Contento, contento que nos hayan tomado en cuenta y que la juventud se está sumando y la gente se está sumando. Hola, ¿cómo te estás? Bien. ¿Llamada millonaria en vivo? Vamos a hacer bien. Vamos a comenzar en breve. ¿A lo que te oyes? Dime, mi amor. Cuéntame, mi amor. A lo que me. Ajá, cuéntame. Yo vendo pastelitos en la calle y estoy vendiendo pastelitos ahora. Ajá, ¿y qué pasó, mi amor? Que tú me ayudes. ¿Qué tú quieres? Yo creo que me regalé, aunque sea algo, pues yo vendí los pastelitos en la calle. ¿Y a qué tú le llamas algo, mi amor? Yo no sé, para moverme. ¿Pero cuánto? No sé, pero yo vendo pastelitos, te lo busco para que tú veas. No, vamos a comer tus pastelitos, pero cuéntame, ¿qué es lo que tú quieres? Yo quiero, yo quiero, yo quiero moverme. Habla claro. Dale dos mil. Moverme en algo, pues yo vendo pastelitos en la calle. Tiene moña, dale dos mil. Dicen que dos mil pesos es esta caña, mano. Yo no sé, pero yo creo que tú me ayudes, porque yo vendo pastelitos. Ay, ayúdala, porque ella vende pastelitos. ¿Una pa? ¿Una pa sola? Chiquita. Dale diez, entonces. ¿Cuánto cuesta una pa sola chiquita? Yo no sé, yo creo que quiero una pa solita, para moverme en ella. Es inicial. ¿Pero cuánto cuesta? 45 mil. Es que yo no sé, porque yo quiero que tú me regales una pa sola. ¿Y por qué tú no te bancarizas primero y después tú vienes? ¿Cómo? ¿Por qué tú no te bancarizas y después tú vienes? ¿Cómo así? Una cuenta de barco. Una cuenta de barco y después tú vienes para acá. Pero que a mí nadie me ha dicho nada. ¿Qué tú haces aquí entonces? Yo vine directamente para donde te. Pero ven a bancarizarte, mi amor. Ven, bancarizarte. Mira, cheque, oye, lo que ella tiene que hacer. Mira, lo voy a hacer, mira. Lleva tu cédula. Coge esos mil pesos, mira. Coge esos mil. ¿Tú tienes tu cédula arriba? Ve, abre la cuenta con esos mil pesos. Ve, abre la cuenta y vienes de allá para acá y hablamos. Está bien. Vete, está bien. Si tú no estás bancarizada con el logo que tienes, es polo, che. ¿Dónde hay algo? Estuvo en vivo a los foques, señor. Yo lo quiero. No le echan veneno ni nada. No. Cuidado, ¿eh? Trabajaba en otro lado. Dime, Vitalio. Yo tú. Y le tapo una nueva. Oye, hay una aplicación que también hay que destacar para todos los niños y niñas. Se llama EduClick, que es una aplicación que tiene van reservas para que los niños puedan también aprender qué es en definición una cuenta bancaria, qué es un préstamo y todo lo que tiene que ver con educación financiera. Porque República Dominicana, lamentablemente, adolecemos de que no se enseña desde temprana edad lo que tiene que ver con educación financiera. Deberías tener más presencia en las escuelas, en la educación financiera, porque prácticamente eso es lo que vamos a usar luego que uno termine ese proceso educativo y mucha gente no sabe, no sabe cómo debe ser el manejo adecuado de las finanzas, de la importancia de tomar préstamos. Aquí hay un pensamiento que dicen, el que vive tomando préstamos está de Granado. Y es todo lo contrario. Está haciendo un hombre en la banca nacional y así también no está poniendo su capital en juego a la hora de hacer una inversión. Así que recordamos que estamos aquí en el Club de Pueblo Nuevo para que puedan llegar con su cédula. ¿Hay cuántas estaciones? Tenemos más de 15 estaciones. De 15. Ahí están todos. Y decirle a Santiago, esto hoy, en el día de hoy, está siendo historia por varias razones y te la voy a decir. Una te va a gustar, la otra también. El Banreserva es la primera vez que hace esto aquí, en este lugar. Pero desde aquí mismo, en algunas actividades políticas, se han hecho algunas transmisiones para televisión. Pero es la primera vez, de manera histórica, que es una plataforma digital, viene a transmitir completamente digital desde aquí y tenía que ser el tipo. Yo estoy brindando de manera personal o en nombre de la empresa, le estamos dando algunos pesos a las personas, tú sabes, para que lo pongan en su cuenta. Pero realmente no necesitan dinero para abrir una cuenta. Vengan con su cédula y se les dará acceso a tener una cuenta bancaria sin cédula. Para que no vayan a creer que tengan que venir con cédula. Con cédula y sin dinero. Con cédula. Porque usualmente usted va al banco y si usted no lleva 500, lleva 1.000, usted no puede abrir su cuenta. Aquí usted puede venir y usted solamente viene con la cédula, usted se va a llevar inmediatamente su tarjeta. Y aquí usted puede salir con su tarjeta y al súper hacer la compra. Óyeme, es todo lo que dijo Santiago, pero con cédula. Y ya. Con cédula. O sea, no se le puede quedar la cédula. Venga sin cuarto, pero venga con cédula. Con la cédula. Porque si no, no hay forma de que se identifique legalmente allá en la estación, aquí en esta jornada de bancarización. Estoy leyendo. Por ahí anda Jenny la ballenita también, que va a ayudar a los niños. ¿Qué es Jenny la ballenita? La ballena. La ballena. Es una actividad familiar, el padre puede venir con los niños, está Jenny la ballenita, y ella le va a enseñar a los niños cómo pueden ahorrar y demás. Jenny la ballenita. Señores, estoy leyendo el chat, tenemos 6.000 me gusta, vamos con el número 10.000. Se encarga Moisés de entregar los teléfonos. Todo lo va a entregar. Él lo entrega. Así que ya lo saben, estamos aquí en Pueblo Nuevo. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? No pasó nada, aquí en los teléfonos. Ven acá, ven. Al pasito, cuidado con la cámara, mi hijo. Ven. Ayúdenlo ahí, ayúdenlo. La cámara, la cámara, la cámara. Cuidado con la cámara, muchachos. Pasa el micrófono. A ver. Viene ahora, mi hijo. Aquí, mirándose acá. Ahí, ahí, ahí. Un saludo, soy yo. Bueno, soy un fiel seguidor tuyo, siempre he visto tus videos y tú eres un gran ejemplo para la República Dominicana. ¿Y Vitalino? Vitalino. Sí, también. ¿Y por qué yo? Porque tú eres un joven que ha venido desde abajo, desde un barrio, y tú has crecido mucho. ¿Te bancarizaste ya? Claro. Déjame ver si es verdad. Claro. Déjame ver si tiene la cuenta. Ah. Ahí está abriendo. Es la cuenta digital, ¿verdad? El internet. Esa es otra. Hay una cuenta, hay un banco digital. Ártelo aquí. Exactamente. El Banco Reserva, que es el mío. Ese teléfono necesita ser cambiado. Ey. Ey, un aplauso. Ah. Me llegó un iPhone. No, 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 no. Un iPhone, gracias a quién? La baña, loco. ¿A quién? Gracias a quién, el iPhone? De Orocel. De Orocel. ¿Usted sabe cómo yo me pongo cuando me besan el cuello? Oye. La va a dañar la baña. Él amaneció, cariño. No, no. Aquí hay cuenta y aquí hay amor. Ah. Aquí hay cuenta y aquí hay amor, tendrudo y compresión. Venga acá, Morena, ven. Estoy bien, Amor. Morena, ven. Ven, Che Pacal. Morena, ven. Morena, ven. Ven donde mí. Eso. Pancarizaste, vete. Dos mil. Dale, dale. ¿Qué tú trabajas, mi amor? ¿Eh? ¿Qué tú trabajas? Yo soy comerciante independiente. Comerciante independiente. ¿Qué tú comercializas? ¿Qué tú vendes? Yo vendo, yo tengo una cafetería. Sí. Yo vendo ahí. Totada, jugo, arroz. Claro. ¿Tú en las totadas? Mere, con dos mil más, usted vende más totadas todavía. Ah, gracias. Vaya bancarizaste, vaya. Vaya bancarizaste. Vaya a poner los cuartos. A ver, por favor, camina la tallada hasta el estampo, por favor. Sí. Llévenmele que se va. No puede salir. Tráigame un par de totadas. Ese motorito, vea acá el motor. El motorito, el pasito. Prétame, Isaac. Mi gente de Santiago, que de la buena. Dice aquí, Federación. ¿De dónde tú eres? De Mototaxi. De Mototaxi. Mira allá, mira allá. ¿Cómo es? Mototaxi La Joya. Ok. ¿De dónde es? La Joya. La Joya. ¿Cómo el barrio de La Joya? ¿Cómo? El barrio de La Joya. ¿Cómo es? No, bien. ¿Y cuánto tú te ganas haciendo motobús, el Ibai? Pica uno ahí para comer, gracias a Dios. ¿Cuánto? Mil, mil y pico, así. ¿Te bancarizaste? ¿Cómo? ¿Tú tienes cuenta? Abriste tu cuenta ya. ¿Por qué no abierto tu cuenta? Ya abriendo una nada más de mío. ¿Cómo es? De mío. Ok. ¿Y ahora por qué tú no abres una cuenta ya más formal? Pronto, my boss. Ok. ¿Usted tiene la cédula ahí? Sí. Mire, dos mil, vaya a ver una cuenta, venga. ¿Cuánto tú has hecho hoy en el motor? No, yo vine para acá. ¿No has hecho nada? No, yo vine para acá. Mire, dos mil. Ya pícate los dos mil de hoy. Vaya y abra la cuenta. Mira, líquidate con mil y ve por mil allá. ¿Cómo que se liquide con mil? Porque papá no ha hecho nada, solo dos al día. Todo es para guardar, guardar. Con hambre uno. Todo va a guardar todo. Voy para allá ahora, sigan hablando ahí. Voy para allá ahora. Mira. Voy para allá. Voy para allá. Voy para allá. Dale, vítale. Seguimos en vivo a través de Alofoque FM, también a través de YouTube. Recordemos que esta jornada de bancarización llega gracias a Banreservas, el Banco de los Dominicanos. También felicitar y quiero reiterar eso, el gran manejo que ha tenido esta entidad bancaria, el Banco de los Dominicanos, porque es un banco que apoya también esa economía naranja, esa economía, esas producciones artísticas aquí a nivel nacional, apoya también ese talento local, la cultura. Y casualmente, hablando de economizar o de activar la economía, recientemente el discurso del presidente en la rendición de cuentas hablaba del crecimiento vertiginoso del Banreservas con datos y números precisos que se mostraron ahí. Yo estuve viendo ese informe que te refieres, que lo vi, de las cifras que ha manejado por encima de otras gestiones en la gestión de Samuel Pereira, y eso hay que celebrarlo. Y tener en cuenta al barrio, porque hay personas que no tienen en cuenta al barrio, que como que están allá arribita. Lo primero es aquí, el barrio, para que aquí sepan la importancia que tienen ustedes para la Banca Nacional. Y no solamente que se queden aquí viendo esa transmisión, vayan ahora mismo a abrir su cuenta, porque esa es la prioridad de esta actividad. No, porque además, ellos en este momento están disfrutando del live, pero más adelante hay otras actividades que le van a dar toda la información. Y tú sabes que me parece una actividad muy bonita, porque puede venir toda la familia, pueden compartir, pueden adquirir conocimientos que van a ser de interés para su futuro financiero, pueden comer, picar, pueden disfrutar de actividades, tenemos sorteos, premios, o sea que es una actividad bonita, familiar. Hagan un llamado al Tintín, para que se bancaricen. Tintín, Tintín, Tintín. Espera, 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 perdón, perdón, perdón. Este es un llamado oficial al Tintín, Tintín, el que no tenga cuenta, será destinado. Este es un llamado oficial al Tintín, Tintín de Santiago, que se dé cita aquí, que venga a bancarizarse, abrir su cuenta, y el primero que me mande ahora mismo, mira Tintín, abrí mi cuenta. De una vez le voy a depositar algo, así que ya usted sabe. Di cuánto. Le voy a depositar cinco mil. Cinco mil. Cinco mil. Atención. Cinco mil. Atención, cánenselo. Pueden participar los que están aquí. Tienen que mandarme la prueba de, mira Tintín, vine aquí a esta hora, me bancaricé, saqué en mi cuenta y yo inmediatamente le voy a hacer, mire, una transferencia. Ya. Ahí lo va. Te bendició. Él lo hay. Nabil, Nabil, ¿por qué usted ríe tanto? Nabil no da ni mil pesos. Los beneficios, espérate, muchacha. Muchacha. ¿Podís que va a dar algo? No, lo que voy a hablar es de los beneficios para toda esa persona. Por ejemplo, este muchacho que vino para acá, no pudo hoy salir a trabajar ni nada. Tú con la A puedes hacer tus depósitos y todo eso. No tienes que moverte de tu trabajo. Puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa, desde la comodidad del mismo trabajo. Puedes hacer todo eso. Puedes hacer transferencias, puedes hacer recargas, puedes hacer muchísimos tipos de cosas. Mira, eso es sumamente real. Porque yo quiero contar algo. Mi papá era a la antigua. Él era para pagar las cosas, iba al banco. Hace fila, hace fila. ¿Por qué tú no habías cargado? Que no es lo mismo, que tenía el papelito. Él quería su papelito para guardarlo. Y yo le enseñé, le descargué la aplicación, lo llevé al banco para que le hicieran su cuenta de Internet Banking. Y ahora el hombre hace todo por el celular. El hombre no hace fila. El hombre hace tu transferencia. Pero no lo engaña ahora. No, yo no engaño, Wilton. Yo también le enseñé a mamá. No te hagas una autotransferencia ahí y ya. ¿Tú lo has hecho eso, David? No, yo no. ¿A qué hora ya va a entregar los 5.000? Yo lo voy a chequear ahora. Sí, por favor. Yo lo voy a chequear y lo voy a entregar. Mírenme, denme un segundito. Tenemos aquí la presencia del... Parte del club de baloncesto superior de Pueblo Nuevo. Denme el acceso al paso ahí, mi jefe. Venga, venga. Caballo. Señor del Deporte aquí, cuéntenme. Bienvenido, hermano. Su nombre, ponga su... Harry Jordan. ¿Cómo es? Harry Jordan. Y tenemos un jugador aquí también de Pueblo Nuevo. Presidente del club. Presidente del club. ¿Cómo le ha ido al equipo este año? Muy bien, muy bien. Tenemos el mejor récord del torneo. Estamos adelante. Ya estamos en la semifinal. Sí. Y vamos atrás de la 10. Tenemos al capitán puesto para esto, a Víctor Lee. Saludos a Víctor Lee. Sí, el capitán de la semifinal. O sea, el décimo campeonato. El 10, sí. ¿Cuál es el equipo más ganador en la historia del superior? El Sameji. El Sameji. Y vamos después nosotros. ¿Cuánto tiene el Sameji? 10. ¿10 también? Sí. O sea, hay un empate. Sí. ¿Y Sameji está en la semifinal también? Sí, también clasificó en la semifinal. Ok. ¿Y entonces cómo ha estado el apoyo de la gente? ¿Cómo están las expectativas del equipo? No, muy buena. El fanático de Pueblo Nuevo es un hincha del equipo. ¿Un hincha? Claro, pelean por el equipo. Pelean, pelean. Es un barrio. Y el público, el público de ambos equipos ha seguido apoyando con lo ferviente que es el santiaguero con el baquebol. El público asiste masivamente. La serie, la mejor serie se da entre Pueblo Nuevo Sameji y la Plaza Valerio. También la misma asociación de baloncesto ha hecho un gran trabajo. Haciendo un evento. Dicen que es el mejor torneo del país. Yo creo que sí, porque es masiva la asistencia en cada juego. Gracias, gracias por acompañarnos. Gracias por hacer presencia en este... ¿Y se bancarizaron ya los muchachos? ¿Cobran por aquí? Sí, claro. Nosotros cobramos por la tarjetita. ¿Cuánto cuesta mantener un equipo de baloncesto aquí en Santiago, más o menos? Bueno, los costos de un equipo son de 7, 8 millones de pesos. ¿Y Andres? Sí, son costosos, son costosos. ¿Y tú lo sabes que son equipos costosos? ¿Cuántas veces tú crees que come ese diario? ¿Y tú qué estás promediando en la liga? 18 puntos y 13 rebotes. ¡18 puntos! Líder en el rebote, ¿cuál es tu nombre? Soy Máez Ferreira, selección del país. ¿Y qué tiempo tú tienes jugando baloncesto profesional? No es que nací, pero tengo jugando profesional de dos años. ¿Y tú cuánto andas en la mano ahí? ¿Qué es lo que es eso? De lo del club. ¿De lo del club? Sí. ¿Qué pasa aquí con el club? Es una carta. ¿Una carta? Sí. ¿Dedicada para mí? Sí, para decirte lo... ¿Cuál es la calidad de la carta? Eso es lo... ¿Cómo que dice? La cotización de nosotros. Oh, una cotización. Ah, una cotización. Bueno, la carta es para ti, la carta es para ti. Exactamente, para ti, para que tú nos colabores. Una vaina, ¿ustedes tienen algún tipo de exclusividad, un ejemplo, el torneo con alguna bebida o algo, no? O sí, averigüen eso bien, ¿eh? La marca oficial, patrocinadora de nosotros, Ferretería Ochoa, que tiene alrededor de 40 años patrocinando la franquicia. Sí, el Ochoa, muy duro. Y necesitamos que la Cerveza República se una. Obligado. ¿Verdad? Obligado, apoyado. ¿El número suyo está aquí? ¿Está aquí? Sí. Nosotros corremos con Santiago y con la marca. Ok, tengo el número. Cuente con eso, entonces. Gracias, Santiago, Matías. Bendición. Un aplauso. Cuente con el apoyo. Está bien, si hablo de la cuarta y teléfono, ahí aplauden, ¿verdad? Santiago. Uy, enseñar. Santiago, te quiero pedir que me dejes hacer lo siguiente. Cuidado con la cámara. Dime. Santiago, yo quiero, yo sé que esto es para el Live 10.000. Ven acá. Este joven, no vidente. Ajá. Este joven, no vidente, yo quiero hacer un acto con él y de parte de todo el equipo. Vamos a regalarle un celular. Esto se merece un aplauso y yo quiero que me cuente su nombre. Buenas tardes. Mi nombre es Dani de Jesús García Máez. ¿Y tú sigues el programa? Sí. ¿Tú lo escuchas? Sí, yo lo escucho, lo foco. Soy fanático de lo foco, comparto su video cuando tengo el momento. ¿Y hay algunas aplicaciones para personas no videntes? Hiciste la manera de decir, hiciste el par was para los teléfonos, que puedan nosotros como personas no videntes, cómo utilizar el teléfono. ¿Cómo se llama? Se llama par was. Par was. Sí. Ok, qué chévere. Ah, pues hermano, disfrútalo. Y gracias. Muchas gracias. ¿Ya te bancarizaste ya? Gracias. ¿Te bancarizaste? Pregúntale, hermano. ¿Tacaste tu cuenta? ¿Bancarizaste? Sí. Ok. Muy bien. ¿Y cuáles son las expectativas? Pregúntale. Son las aplicaciones. Las expectativas. Las aplicaciones para... No, no, no. Las expectativas de... Dos cosas por parte. La aplicación, ¿qué es la del Banco de Reserva? La aplicación de la Reserva. La APP oficial del banco. Ah, también la Banco de Reserva, que es la... Se descarga por Play Store. Exactamente. Uno la actualiza para manejar su cuenta bancaria. Y las expectativas que tienes con esto que se está haciendo aquí, y ya que tú también tienes la APP. Sí, la... Simplemente para... También para poder manejar mi cuenta bancaria. Ah, qué bueno. Muy bien. Un abrazo, mi hermano. Vamos a vernos allá donde las personas que se están bancarizando. Ven. Dame un segundo, espérense. Una foto. Sí. Ahora mismo. Dame un segundo. Dale, ven. Mi amor, pero estamos trabajando. Espérate, mi vida. Los tigres. ¿Todo bien? Miren aquí el programa en vivo. Hola. Los muchachones. Vamos a seguir aquí viendo cómo... Cómo va la cosa con la... Bancarización. Hola. Le dame un teléfono. ¿El teléfono? Mira. Yo me doy tu programa en la televisión. Yo no puedo dar ni like, ni suscribirme. Eso es verdad. ¿Eh? Eso es cierto. No, no, no. Vamos a averiguar eso ahora. Espérenseme ahora. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto aquí? Espérense, que me gusta. ¿Qué es lo que es esto, señores? La ruleta. ¿Y cómo así? ¿Se sacó dos mil él? Dos mil. Dos mil, ¿te buscaste? ¿Quieres seguirme dando para meterlo ahí? No, ya, con dos mil estás bien tú, en esta vida. Tú estás bien, con dos mil. La suerte, la suerte, los dos mil. ¿Y qué? Pero tú eres un hombre por cliente. No, tú estás bien, con dos mil. Sí, los dos mil. En África necesitan dos mil, los niños también. Una barra. Epa. Dan un abrazo también ahí. Espérate. ¿Qué es lo que es promocionar? ¿Qué es lo que es esto? Una sombrilla. Una sombrilla. Y yo puedo ver si tengo suerte. Yo no voy a cobrar nada. Ok, no, déjame darle yo, por favor. ¿Para acá o para allá? ¿Cómo? Yo soy derecho. Vamos allá. Y eso cuando se bancarizan, vienen aquí. Automáticamente. Déjame ver, señores, cómo está mi suerte. Salí número uno en YouTube, yo quiero, mañana, en el todo. Déjame ver. No, mí, no, mí. ¡Ah! El dinero llama donde esté el dinero. Miren, para que tú veas. Dale, que tú tengas hoja, miren. Chequeen. ¿A qué promocionar es él? Miren, chequeen, miren. Chequea. La olla va para donde va la olla, mira. Chequea. Promocional, apuesto. Promocional, tú tengas hoja. Promocional, tú tengas hoja. Tú estás loco, oye. Foca, mírame el cuenetá. Vamos para acá. Foca. 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 Dale, venga. Es una foto, foca. Sí, pero esto no es foto. Esto no es foto. Es una foto, papá. Esto no es foto. Esto es para bancarizarnos. Vamos aquí, un segundito. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va el flujo? Dice que él no estaba aquí ahorita. ¿Es verdad? ¿Y qué? ¿Y él es novidente? Sí. Ok. ¿Qué es lo que es eso? Dice, táctil. Toma, ponle la cuenta esa. Oíste. ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que es esto? Tapando esto. ¿Qué es lo que es esto? Esa es la tarjeta de débito. Tú se la entregas, dime a la gente. Automático. Y la gente puede sacar dinero. Hacer compras en internet, pagar youtuber y un poco, por favor, quito. ¡Guau! ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿La meta? Sí. Hola, mi amor. Hola, por... ¿Cómo tú estás, mi vida? Bien. Me gusta muchísimo tu programa. Yo digo muchas malas palabras. Me dicen de todo. Ella también dice malas palabras. ¿Por qué no digo malas palabras? Un chino ahí, sí. Cuando estás atacando a Mavir. Ay. Vibra. Toma, mi amor. Pero tú me vas a poner el teléfono en la boca, mi vida. Gracias. Yo escucho con el teléfono. Ah, ok. Gracias, mi amor. Te dejé algo ahí para que lo pongas en tu cuenta, mi amor. ¿Oíste? Ok, gracias. Y gracias por el apoyo en Alofoque, mi vida. Ok. Te quiero mucho. Ok, gracias. Sí. Ella es una foto y yo ya quiero una foto con usted. Ok, vamos a hacer eso ahora. Pero yo quiero saber cómo va la meta de hoy. ¿Quién me dice esa información? Muy bien. Yo vamos bien. ¿Cómo vamos? Dígame. La meta de hoy. Espérate. DJ Topo, manda saludos desde España, señores. El líder. Déjense que el líder tiene palabras para nosotros. Déjeme ver qué dice el líder. ¿Eh? No. Mándalo a Diario. A ver, sí. Espérate que el líder tiene palabras para nosotros. Topo, dime, está en vivo aquí. Topo. Cuéntame. ¿Está viéndolo en vivo? Y me entra ahora, pero cuando entré en el AVE que me senté, se me hizo un chico. LIDEL. Por nada de bancarización aquí, incentive a la gente, a su Topo Point de Santiago. Estamos por lo nuevo. Saludos a todo el mundo. Y esa iniciativa de sacar cuentas de banco a la gente es muy positiva. Qué bueno. Usted que siempre apoya las buenas causas, líder. Muchas gracias y lo esperamos por nosotros en cabina. Felicidades. Felicidades tanto al Banco de Reserva como ustedes. Muy bueno. Muchas gracias, líder. Muchas gracias. Cuénteme. Cuénteme. ¿Cómo tú? Porque ella está especial. ¿Y usted me la ve en esa cadena? Pues esa cadena es un cara. Medio millón. Un abrazo. Usted con una cadena de medio millón y está pidiendo, doña. Ay, esa niña, cuidado. ¿Le sacaste una de ahorro, infantil ya? No, 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 pero para la cadena es lo de la leche. ¿Eh? Vamos a meter lo de la leche. ¿Es verdad? Sí. Para la leche, a los focas, tú sabes, a la niña. Para los pampers de leche, toma, mi amor. Un abrazo, adiós. Mi señor, déjeme averiguar algo, espérense. Déjeme un segundo, que se están acabando. Señores. ¿Quién me da la información de cómo vamos, la meta? ¿Cuántos van a carizar hoy? Un par mes. ¿Eh? ¿Como 50 ya, tú? Bueno, señores, estamos llegando a la meta, que son 2.000 personas bancarizadas. Miren las filas aquí. Ven, háblame de este tinte, Toño Rosario. Ven, dale para acá, ven. Ven para acá, ven. Ven, Toño Rosario. Señores, miren las filas, miren, miren las filas aquí. Las personas se quieren bancarizar. Aquí tenemos a Toño Rosario con nosotros. No, a Barbón y a los rubios. Ven, vamos para acá. Vamos para acá, ven. Dale. Dale. Muevete. Disculpa, disculpa. Miren esto. Vitaly. Dime. Ey, el edificio rojo. El edificio rojo. Al paso. Vitaly, mira quién traes aquí. Se vino bancarizada. Sí. Pásame el micrófono, ven, Isaac. Saluda ahí. ¿Qué tú trabajas, brother? Hola, 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 hermanos y hermanas. Hola. Yo soy de Libre en calle Simón Díaz, hermanos y hermanas. Muchas bendiciones. Tengan mucho beso en todo en su vida. Amén. Muchas bendiciones son ustedes clásicos y bendiciones. Ponte para la cámara, ven, para que la gente lo vea. ¿Cuánto de Libre tú llevas al día? Hola. Yo al día llevo hasta 15 pedidos, oye. Y es genial, sí. Y es una admiración, ey. Y te dan buena propina. Buena propina. Y me dan propina, sí. Y a veces no, pero sé que el Señor siempre está con nosotros. Y le sé mucho. ¿Cuánto te ganas como delivery? ¿Cómo te pagan semanal? Ah, semanal me pagan 5,500 pesos. ¿5,000 como delivery? Así es. Pero soy sencillo, solamente tranquilo. Y vivo orando también por aquellas personas que son artistas. Y eso yo lo admiro mucho. Una cosa. ¿Y qué te incentivó venir a bancarizarte aquí? ¿Ah? ¿Qué te incentivó venir a bancarizarte aquí? Bueno, eso yo estaba en una misión de la Iglesia de Jesucristo en los años de los últimos días en La Vega. Ajá. Y a mí un amigo allá en La Vega que tiene un hermano aquí en Santiago. Sí. Y yo soy sencillo. Yo lo que recojo de botella, ¿me entiendes? Es una persona sencilla. Y tú no eras delivery. Pero también. Antes de eso. Antes de eso. Hace tiempo libre. Hace mucho trabajo. Porque como tengo la Iglesia en La Vega, en la Iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días le llaman a la Iglesia. Tú sabes que me gusta la forma de tú hablar. Tú adoptaste eso. Más adelante tú toda tu vida ha hablado así como con este garbo. Bueno, eso es porque yo soy sencillo y vivo orando por lo demás. Y vivo leyendo la Biblia. Y siempre a Dios le decía que me diera mucha sabiduría para expresarme mejor hacia la persona. Claro. Porque somos uno hacia Dios. Porque Jesucristo dice, amamos unos a otros y amaremos a mí. ¿Tienes cuenta de banco o esta es tu primera cuenta de banco? Bueno, yo no tengo cuenta de banco. Ok. ¿Tú expectativas con tu cuenta de banco ahora aquí? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Apenas yo quiero sacar como una libreta para hacer mi ahorrito. Hay libreta, pero también hay tarjetita de débito. También hay una banca digital que tú vas a hacer las cosas rápidas. ¿Entendiste? Si tú eres de mano ligera, yo te exhorto que vaya y busque una libreta porque va a ser más difícil sacar dinero. Claro, porque hay personas que no tienen como aguante. Que dicen, yo tengo una tarjeta y la paso por todos lados. Entonces, si usted es tan flojo, usted saca su libreta. Es más difícil. Claro, claro. Eh, hermano, son de los rosarios, pues yo soy rosario también. Usted no necesita dinero para abrir la cuenta, pero póngale eso, su cuenta, para que empiece a ahorrar. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Eso es para una libreta? Sí. Cierralo, cierralo. Cierralo, cierralo. Cierra. Y, y, muchas bendiciones. él tenía un turno. Cuidado ahí. Que lo lleven a su turno y que no pierda el turno por nosotros sacarlo para acá. Oye, ¿Usted se llama hermano rosario? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues somos familia todo. Somos familia todo. Oye, fue que ellos somos sencillos, fuertes como vi yo, siempre vivido. La vida cada día más orando y esperando en el Señor que le dé bendiciones cada día más. Y mucha salud a usted. Tú tienes que saludar, tú cantas. Ah, bueno, yo, yo hacía como, como, una canción que cantaba serena como un cielo de verano. Felicidad, Navid. Despídete de Toño Rosario, despídete de Toño Rosario. Los rosarios, los rosarios. Los rosarios. Los de Oeste Negro. Oye, estos son los rosarios que están esperando la herencia. La herencia. Mano, bendiciones, bendiciones para usted. Bendiciones para ti. Santiago. Te quiero, dale. Mira. Con Dios, con Dios. Ponlo allá. Vaya con Dios. Vamos a apoyar desde aquí la gente de... Ahí te llaman, ahí te llaman, sacaron su cuenta, mira. Vamos a apoyar la gente de Fundapec que tienen un Summer Work en Travel. Eso es para los estudiantes que puedan ir para el programa de intercambio a los Estados Unidos que van por cuatro meses a intercambiar la cultura con otros países. Así que la gente puede buscar eso de Fundapec a través del mismo Instagram para inscribirse. Es un apoyo a los estudiantes de aquí de Santiago o del país. Saludos a USA Athletics donde compro todas mis ropas deportivas, mis tenis exclusivos también. Lo mejor TV Podcast, el mejor podcast de aquí, del Cibao. Y estamos hablando también de mi gente de Oro Cell. Ven acá, que tú estás como muy afrentudita. No, tú no tenías eso ahorita. Tú me andaste a buscar. No, lo tienes, lo tienes. Oye. No, yo tengo una prótese en la cabeza. No, no, yo no la veo a usted, compañero. Usted lo alquiló, usted alquiló el batón. No, yo estoy operando. No, yo estoy operando. Llego atento a Chercha, le encanta engrasarse mucho. Sí. Hable duro, mi doña. ¿Qué tú quieres que yo te diga? Doña Juana, dígame. Juana, no, mi nombre es Juana. Ah, Juana. Cariñosamente Juani. Él me conoce, Winston. Ah, cuénteme, ¿qué trabaja usted, madre? Yo trabajo en el ayuntamiento. ¿Qué ayuntamiento? Trabajaba. Trabajaba. ¿Qué quedan dos meses? Estoy cheque. Yo no tengo, yo no tengo celular porque el mío se me dañó. Doña, usted no tiene celular y tiene ese pelo tan largo, bello, maravilloso, rojo. Mi hija, eso es con vija, eso es con vija. Déjala que jose su teléfono. Que eso es chapeado. Puede ser muchacha que jose su teléfono. Es chapeado. ¿Cómo es chapeado? Sí, eso es chapeado. Tú lo chapeaste, aquí se lo chapeaste. A un amigo. Dame el teléfono. Déjame, que soy feliz con el pelo. Oye, usted, Vitaly, atención, oye, Vitaly. Que me de ese feliz con el pelo, que eso fue chapeado. Ahora, usted está lleno de prendas, vende una vaina de esa y comprese un teléfono. Eso es golfil. Eso no sirve. ¿De verdad? No, ponme adelante que no tengo celular, por favor. Te vamos a dar uno ahora mismo, no se muevan. La única plataforma que te pone adelante, adelante, a los Fox Radio Show. Le voy a dar el teléfono y ya quedan los dos teléfonos en línea. Porque tú no vas. Lo voy a hacer porque a usted le quedan dos cheques. Ay, no. Mira el rojo. El rojo. Mira como tu pelo. El rojo es tu pelo. Rojo. Ya está bien, puede entregar el batón. Un aplauso, señor, ¿y qué? Gracias. Ustedes no se alegran del bien ajeno, es coño. Mi amor, está bien ya, puede soltar el batón, no hay problema. ¿Y dónde está Crazy Design que viene para acá? Eso sí, que la doña está bien, mira, va apretadita, carajo. ¿De qué hora? Mira, ¿dónde está Crazy? Crazy. Tenga como soltar el batón ahora. ¿Dónde está Crazy? ¿Dónde está Crazy? Crazy está aquí, dice que está aquí. ¿Dónde está Crazy? Crazy está aquí, señores, Crazy Design. Tienen que vengan para acá. Cuidado ahí, por favor. Crazy, cuidado. Cuidado. Ahí. Ahí. El hombre, el hombre, el hombre de la martilla. El negro. Vamos a ver. Crazy Design en la casa. Moisés, bienvenido a Pulo Nuevo. El negro bello de Santiago. Quítate ahí, Crazy. Crazy, siéntate ahí. Bienvenido a la vista. Tú te has bancarizado. ¿Qué? Tú tienes tu cuenta del Banco de Reserva. Claro. Te manejas por ahí, por la app, para los músicos, para los paris, para todo. Todo, todo, todo. Pero Sandra me había dicho a mí que ella es que maneja la entrada artística. Una de otra, otra en otro banco. Crazy, háblame de aquí, porque sé que eres de aquí. De mi cancha aquí. La experiencia de lo que hoy se está viviendo y que Banreserva va a tomar en cuenta esta cancha, este barrio para lanzar este taller. Buena iniciativa para que abrieran su cuenta, gente que tal vez no podían, tal vez no tenían tiempo, vamos a ponerlo así. Yo sé que también la gente quería ver el elenco de Alofoque aquí en este club, aquí en Polo Nuevo, este es mi barrio, la gente sabe que yo soy de aquí. Claro que sí. Incluso yo fui parte de ese tabloncillo. Yo trabajé poniendo esos tabloncillos, dando chamaquitos. Yo tenía como unos ocho años. Vinieron de la capital y yo estaba poniendo los tabloncillos ayudando a unos capitaleños. ¿Esto era duro? No, no, no. No, no. No, no, no. Yo no di para nada de eso. Mira, Crazy, con referente a la tercera jornada de bancarización, ¿desde qué edad tú estás bancarizado? ¿Desde qué edad tú tienes cuenta? Desde los 22 años. ¿Desde los 22? Desde los 22 años. Pero tarde, ¿no? No, porque que uno... ¿Tu mamá y tu papá tenían conciencia de bancarizar, se tenían cuenta o tú lo aprendiste tú en el camino y le enseñaste a ellos? Que yo sepa, no. Tú sabes, mi papá trabajaba mucho, le pagaban siempre en cheque y cosas. O sea, como que esa educación no me la inculcaron de la familia, sino ya volvía de mi manager, personas cercanas. Mira, Bruno, cuento de bancos. Pero yo comencé a administrarme realmente hace poco, hace como unos 7 años. Ah, pues ya tú, artista, no la actividad anterior que tú hacías con las pinturas y eso. Tú ahí no tenías bancos. No, no, no. Era informal. No, informal. Y te ha simplificado, Crazy, el hecho de tener, por ejemplo, una cuenta con la aplicación y todo lo demás para que la gente... Yo creo que tú mandes un mensaje porque ustedes los artistas tienen una influencia importante. Para que la gente sepa la importancia de formar parte de la Banca Nacional. No, eso es muy importante porque a veces uno necesita como hacer algo rápido y eso. Ya por la vía, ya la red, la aplicación, es fácil ahora enviarle dinero a un familiar que esté enfermo que tiene que resolver algo rápido. Y la asesoría también, me imagino que ya tú tienes un agente que te dice, mire, Crazy, es bueno invertir en esto, tiene dos gente ahora, la del banco y Sandra. No, tú sabes, uno tiene que... Es la organización lo que te hace. ¿Cuál de los dos es más organizado, tú o Sandra, en referencia al dinero? Yo he aprendido más ahora. O sea, ella también, vamos a ir a la par, pero yo he aprendido a enseñarle... ¿Cuál lleva más idea de negocio a la casa, tú o ella? Que digan, mira, yo estoy pensando que esto se puede hacer, que este negocio... Tú sabes que lo mío es más pan caliente, tú sabes que uno vive trabajando constantemente, ya lo de Sandra es como un empleo, ¿sabes lo que te digo? Pero nosotros ahora mismo podemos llamar a una fiesta, tú sabes, el dinero entra más fácil. Tú hablaste, hablando un poquito de un tema para entretenerle al público que está aquí en YouTube, tenemos el like, te digo ahora, Moisés, tú que eres el encargado, el 8300, ya viene el 10 mil por ahí, el 20, también Moisés, entré un teléfono. Lo de la farándula, tú estás en odio con la farándula, loco. Que yo soy loco con la farándula. Porque tú estás en odio. En odio, en odio. ¿Tú sabes lo que pasa, bro? Que es que hay algo que están olvidando, la gente ya ha acostumbrado al público como a esperar más lo de la farándula que la música. Ajá. Y entonces yo me he dado cuenta que hoy en día es primero controversia y contenido y luego queda como de colita la música. Entonces no debería ser así porque nosotros como Artito Urbano no podemos dañar o dejar que nos dañen a que tenemos que hacer controversia y contenido para que la gente nos preste atención. Eso no. Crece, con todo el respeto, pero cuando tú dices ese tipo de cosas y lanzas un video donde incluyes a la Piri, incluye a Caro Brito, a las mujeres de Sin Filtro, mucha gente pudo decir. Tienes que hacerlo por lo que te entiendes. Tienes que hacerlo. Claro. Por eso mismo, te pregunto, porque mucha gente pudo ver eso. Lo criticas, pero entonces no deja de formar parte. No, no, no. Yo tengo que formar parte por obligación. Tengo una mujer que trabaja en los medios, soy de los medios, pero lo que te quiero decir es que hoy en día está primero la controversia y los chismes. ¿Qué es eso? tú te pones a ver, a ustedes les conviene todo eso porque ustedes son el puente de entretenimiento. No, no, yo soy farandulero. Usted se ha dañado, se ha dañado. Usted está chismoso, usted está dañando. No, no, antes de... Usted se está dañando últimamente. Desde que tiene los hediondos, ese hombre se ha puesto farandulero hasta el final y ha hablado. Ahora es chivato. Se está dañando, se está dañando. Y no le cuenten a la naturaleza. No te dejo influenciar a Moisés, oíste. Él tiene cuento tuyo, Crazy. Él tiene cuento tuyo, porque si tiene cuento tuyo, te jodiste. Él está tirando a todo el mundo para adelante. A los pocos te amo, hay una algarabía allá con fuego artificial, ¿eh? Hasta con velita. Con velita, miren eso. No tiene más. No, se están pasando los muchachos. Y el de los pantaloncitos naranjas, ese es el fuerte, ese es el malo. ¿Qué es lo que dice en la baila, en la palcarta? ¿Qué es lo que dice en la palcarta? Que te amo, a los pocos te amo, a los pocos te amo. A los pocos te vas a humir. A los pocos debería de un programa que hay nada más de música. ¿Cómo es? Que a los pocos debería de un programa que hay nada más de música. A los pocos te vas a humir. No, no, no. Pero ahí lo vio. No, tú verás, yo no de música. Ningún programa de la plataforma de los pocos es de música. Eso es Chime. Tú verás, yo no de música. No, no, no. Pero tú verás, tú verás, yo es el concepto. Tú dices que pongas música. No, no, no. Música. Que el contenido sea la música. Eso no da vio. ¿Me entiendo? Y ahora mismo eso no va a funcionar porque la gente es lo que está en eso, en Chime, ¿me entiendo? Eso es lo que está pasando. Crazy, y tu opinión de lo que está ocurriendo con Sandra, este renacer, su participación en los programas. Vemos una Sandra que ya le importa menos lo que la gente opine. Tú desde fuera y como su pareja, ¿cómo ha sido esa experiencia de familia? Algo nuevo para mí, para ella, porque realmente ese no era el agua de donde Sandra navegaba. Y la estoy apoyando, ya sabe que ella la apoyo siempre. La gente lo ve muy bonita de afuera, pero Sandra coge todos los días para la capital y baja todos los días. Sube y baja, sube y baja. Señores, cuando termine este en vivo y la apoya, ya sabe que cuenta conmigo. Ok, cuando termine este en vivo, debajo hay una cuenta de Discord. Ahí podremos interactuar. Si usted no tiene la aplicación, descarguela y con un correo, con un teléfono, ábrase una cuenta en Discord y agrégese a nuestro Discord. Esa señora trae, malamera, esa doñita. Al pacito. Venga, venga. Venga, que él está dando de 2.000. El PLD tenía que traerme a mí como candidato a síndico. Venga, que él está dando de 2.000. No perdía, Dios. Vamos a preguntarle a la señora. Venga, por acá. Ayúdala. Isaac, déjala ahí, déjala ahí. Ella es bancaria y sola, doña, pregúntale. ¿Usted tiene cuenta de banco, doña? hola. ¿Eh? Que no tiene. Abre el micrófono, Jota. ¿Eh? Venga, acércate por acá. Venga, acércate por acá. ¿Cómo está, mamá bella? Hola. Ay, qué linda. Ay, míreme. No, está dándole ver. Mira, Navil, Navil. Este, mire. Tranquila. Doña. Nada, tranquila. Navil, un beso, Navil, mire. Mi mamá. Míreme. ¿Usted tiene cuenta de banco? Su madre. Sí. Ay, qué linda. Yo creo que ella no tiene cuenta de banco. Mire, mi doña, ¿por qué es el día? Está ahí. Adiós. ¿Eh? Sí, ¿para usted? Sí. Un abrazo. Acompáñala ahí. Dale el micrófono a Crazy. Toma, Crazy. ¿Cuánta gente buena aquí en Santiago? Mira con su, con su crucifijo. Don Rosario. Eso es para que, para que ustedes vean que esta actividad es para todos, es para niños, adultos, jóvenes, personas de avanzada edad que también se les parecen en este hermoso programa. Dale, Don Miguel. Dale algo. Dale algo. Navi, 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 Navi. Camina. Cartera te iba a traer. No, camina. En la cartera te iba a traer. Camina. Abraza el bulto. Camina. Ve buca, vete. A Baina, a Jota. A Jota, a Jota. Que la buque, que la buque. No, 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 que la buque ahí. Que la buque. Vamos a ver esto, Pérez. Histórico. No enfoque. No tiene foto. No enfoque. Vamos. 200 dólares. 200 dólares. Pásame a los otros mil, para que no te hagan a los pibes. Pásame a los otros. Pásame a los otros. El dolor de mi alma. ¿Cuánto fue que le dio? ¿200? 200 pesos le dio. Tú ni come boca, sabe. Qué diondo, viejo. 200 pesos le dio a la señora. La doña va. Y tú, y tú. Wey, señores. Link. Va a estar bailando. Y yo no estaba enfermada. Pero la doña estaba mala ahora. Había que ayudar a la caminar. Mamá, está yo bailando. Wey, ya. La doña había que ayudar a caminar. Va dando, va dando, va dando, va dando, va dando, va dando, va a mí. Qué foda tú. Señores, lo que hace es la felicidad y el dinero. Oye, ya me completó el pagaré, la vaina ahí. Métame, tú mírame. Señores, tengo un gran amigo aquí. Se llama Mike, de lo mejor TV podcast. Tiene un podcast que es realizado aquí en Santiago. Noticias de la actualidad, entrevista bien, interesante. Habla un poquito de tu proyecto aquí a la gente. No, nosotros lo que hacemos es verlo a ustedes, hacer comentarios. ¿Desde otro punto de vista? Sí, desde el punto de vista que nosotros lo vemos como fans, ¿tú me entiendes? La gente ha dado un apoyo grande. Agradezco mucho las menciones que tú me das. Eso ha hecho que mucha gente... ¿Tú ha hecho par de entrevistas buenas? Ah, pero es que estamos esperando la tuya hace dos años. No, ven, él quiere hacer una entrevista conmigo virtual. Y yo le dije que eso no funciona. Yo voy a venir un día a Santiago específicamente a hacer una entrevista en tu cabina, si Dios quiere. Ah, pues eso lo estoy esperando. No solamente yo, sino Tim Vitaly, los mejores suscriptores. Oiga la historia, oiga la historia. Lo mejor te ve podcast en YouTube, búsquenlo, suscríbase y mándenme una captura de pantalla. Mándenle un abrazo a la gente ahí. Lo quiero mucho, señores, ya ustedes saben, oyeron el número uno de YouTube, El Dictador. El Dictador, así mismo. Espera, ¿sí que fue? Ven acá, ven, al paso. Anda al diantre. Ay, mi madre. El papo. Ay, mi madre. Sí, va por otra, ven, al pasito. Espérate. Yo soy vos, yo soy ley, yo muero por ti. Yo soy tuyo, yo te amo. Papo, véntralo, ven. Te quiero. Al pasito. Te quiero. Al paso. Al paso, espérate, adquiere el mechín. Un 5, un 5. ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? Te amo. Te quiero, ven, yo soy tuyo. Un 5, un 5. Al crecer, yo por ti mucho, pregúntale. Al crecer, el design. Díselo, patrón, ¿cómo es? Apoyame, yo te quiero mucho. Espérate. Hasta morir. La verdad, yo soy enfermo contigo. ¿Qué es lo que te gusta de los poques? A mí me gusta de todo el tuyo. Yo soy hago de todo. Yo soy mirador tuyo. De todo me gusta. Me gusta con tu niñita cosa. ¿A quién, a quién? Quiero perdonarte. ¿A quién? ¿A vaquerón? ¿Yandre, cómo se llama? ¿A vaquerón? ¿A vaquerón? ¿A vaquerón? ¿A vaquerón? ¿Me gustó lo de vaquerón? ¿No es el nunca visto? ¿A vaquerón? ¿A vaquerón? ¿A vaquerón son amigos ya? ¿A vaquerón son amigos? ¿Son amigos, verdad? ¿A vaquerón, verdad? ¿Vean? Ese mío también, ese no es nosotros. ¿Él no lo ven también, por favor? El primo, el David. Pero el doble este. ¿Quiero qué, pa? Dime. Te quiero, pa. Mira para ti lo que tengo. ¡Ey, David! Ay, papi, para ti no vayas aquí. ¡Llévate de medio! Yo te voy a mi casa y le voy a la madre mía, güey. ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Ay, Andami Luchini! ¡Voy para aquí con el hombre! ¡Adiós! ¡Fue, tuve, tuve, tuve! ¡Eh! ¡Muyas! Miren esto, miren esto. ¿Qué es, hermanito? Doctor Natra, te lo amo. ¡Navir, un ching! ¡Adiós! ¡Adiós, tuve, tuve! ¡Adiós, tuve, tuve! ¡Adiós, tuve, tuve! ¡Mi amor! ¡Encantado! Doctor Natra, te amo. Voy a llegar ahí con tu papá. ¡Adiós, tuve, tuve! ¿Qué es lo que es, hermanito? Tranqui. ¡Un ching! Tranquilo, hermanito, que no veas el show. Es el amor de Santiago. Una buena vacana. ¿Qué ustedes quieren? Pidan por su boca. ¡Cando tú deseas, papá! ¡Lo que tú digas, papi! ¡Navir! ¡Navir! ¡Un cuantos, un cuantos! ¡Lo que tú digas, papi! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Un ching! ¡El mejor! ¡Lomo! ¡Qué es lo que más nada tengamos! ¡Repartan eso entre los dos! ¡No se maten! ¡Lo que usted diga, papi! ¡Mucha bendición! ¡Adiós, lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Eso 20 mil! ¡Eso 20 mil! ¡Eso 20 mil! ¡Repártelo! ¡Uera cómo se matan ahora! ¿Qué es lo que pasa con Navir? Que Navir siempre sale como bajito. ¡A Navir lo quiere! ¡Un ching! ¡La agresividad, Navir! ¡La agresividad! ¡Se descontrola el hombre! ¡Aporta, aporta! ¡Navir! ¡Un ching, Navir! ¡Un ching! Yo he hablado con los tigres para que cojan cariño en Navir aquí en Santiago. Son míos, son míos, todos los tigres. Habla con Crazy, que Crazy es el duro. Te escucha mucho la gente de aquí de Santiago, Crazy. Claro, esos muchachos son míos. Yo soy de aquí, yo soy de aquí. Yo nací, me creí en esa calle. ¿Y en ningún momento tú le has dado un concierto para los muchachos que sea solamente de Santiago? Claro. Como gratuito. Yo he cantado aquí en el club, he cantado en esa calle. Siempre, siempre, cuando hacen actividad aquí, yo siempre estoy activo y presente. La gente está gozando, Manny. Crazy. Pero la gente está feliz. Aquí mismo, recientemente, que este es tu sector, y ahora que lo están poniendo a valer con la periferia, con el tema del monoriel y todo eso, tienen que hacer un llamado a las autoridades por el tema de la seguridad. Tú mismo, que fuiste producto de vandalización hace poco tiempo, que le pongan atención no solamente al tema del monoriel y todo eso, sino también a la seguridad, que es importante en los barrios. Yo digo que aquí hay muchos policías, que... O sea, aquí hay más policías, si te pones a ver, que delincuentes. Entonces, ¿cómo es posible que ese balance esté más alto de la delincuencia que el trabajo que deberían de hacer los policías? O sea, que casi yo estuve el pez de la vida aquí mismo en mi calle y atrás, que me asaltaron y eso, pero... Yo lo que recomiendo a los policías es que hagan su trabajo, que ellos saben, están los delincuentes, que hagan su trabajo porque la gente necesita sentirse seguros cuando andan en la calle o cuando andan compartiendo con su familia y eso, ¿me entiendes? Y algo sumamente importante que destaco de ti, que tú mantienes esa cercanía con la gente de aquí, de tu barrio, porque te sigues vistiendo de... ¿Ve a lo cojuelo? No, de lechón, lechón. De lechón, de lechón, los domingos aquí en el carnaval. Y eso es algo bonito porque tú, fuera de todo lo que ocurrió, tú te sigues con esa cercanía con la gente. No, yo no voy a dejar de venir a mi barrio porque yo me siento reencontrado, tú sabes, a mí me hacía falta estar en mi casa, en mi calle, con mi barrio y la gente sabe que yo disfruto todos los domingos del carnaval de Santiago. Este próximo domingo también estaremos ahí compartiendo en el carnaval de aquí con los hijos de Tony Vargas. La gente siempre me espera, la gente siempre me quiere, me piden fotos y eso se siente muy bonito porque uno se siente... Fuera de la música, uno se siente persona, tú sabes lo que te digo. ¿Desde qué edad tú te estás disfrutando? Desde los dos años. ¿Desde los dos años? Y veo también a tu... 36 tengo ya. Y veo a tus niños también que se disfrazan al igual, a la misma tradición. Inculcándole la cultura, la tradición, tú sabes, que eso es algo bonito. Crece, a nivel de música y aprovechando el escenario que estamos aquí, ¿cómo tú ves lo que está ocurriendo a nivel de música allá, a nivel local? ¿Tú piensas que vamos bien? ¿Pudiéramos mejorar en qué parte? Yo veo como que la música no está como trascendiendo, como así se pasaba antes, como que salía una canción y se volvía como un fenómeno, como que la música está como local. No sé si es por el estilo de música que están haciendo, no sé si es por la letra, que no es una letra como plural, que la puede entender otra persona. Hay unos cuantos factores, pero se está viviendo un momento, una nueva ola, una nueva escama de artista, nuevos colores. Que vamos a ver qué pasa, pero realmente no lo veo como en el tiempo de antes. ¿Y por qué no montarse en esos colores para también ponerse en la palestra y después se le mete la calidad o el sello que tiene cada quien? O sea, yo no soy ignorante, si yo tengo que hacerlo lo hago, yo he grabado, pero tú sabes que lo que me ha marcado a mí es mi diferencia musical. Yo siempre he mantenido mi línea, mis cosas, mis colores diferentes. Sí, sí, pero hay que... Cada año, gracias a papá Dios, me ha pegado un tema, algo que realmente no lo espero, son bendiciones que llegan. Porque yo no tengo como esas ansiedades de que estás pegado y que... Yo tiro música y si el público lo acepta, como siempre ha pasado, que bendecido sea. O sea, sí. Eso es bueno destacarlo. ¿Tú esperabas tu nominación al Premio Soberano? No, no, este año no. ¿Tú no lo esperabas? Cuando Juan Juan, sí, y no pasó. ¿Qué pasó ahí? Juan Juan fue el tema más pegado el año pasado y no me nominaron. O sea, tú sabes que eso tiene mucho complejo. Tiene que haber cercanía con la gente de Acro Alto y esa cosa. Pero realmente tampoco me nominaron, pero yo sigo trabajando y estoy aquí. Eso es lo importante. Realmente eso es lo que se destaca. Cuando fuera del reconocimiento de una premiación, tú no paras de trabajar. Sigues lanzando canciones y tu música no pasa de moda porque esos son éxitos que se quedan ahí en el recuerdo de todos. Siguiendo con esta jornada aquí de bancarización de Banres Reservas, Crazy, esta gente es el reflejo de todas las zonas aledañas del barrio. La importancia que tiene justamente este tipo de actividades aquí para Pueblo Nuevo. Bueno, específicamente para mi barrio. Yo sé que hay mucha gente que soñaba con ver personalmente el elenco del equipo de Alofoque. También mismo Alofoque venía a mi barrio, me siento muy bien con eso. Yo sé que muchos chamaquitos de aquí, muchos que les gusta eso de los comentarios, la faranda y la cosa, se sienten bien que estén tomando en cuenta por primera vez aquí en Santiago. Y tenía que ser en el barrio central de Santiago que se llama Pueblo Nuevo. Esta es la bahía, tú sabes. Exacto. Esta se llama la bahía de Pueblo Nuevo. La bahía. Sí. Oh, ¿qué es lo que está haciendo Vitaly? ¿Tú estás sacando para entregar? Y los cinco. No, miren lo que vamos a hacer. Vamos a ir regalando. Una dinámica, ¿verdad? Sí, vamos a hacer una dinámica. Sí, una dinámica, yo sé. No, 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 no. La dinámica es que tú te mandas. De parte, ay, mira la cartera de papi, ¿dónde está metido aquí? De parte de Omar con la marca, vamos a regalar 100 dólares. ¿Cómo? ¿Cómo, Vitaly? Esto lo envió Omar con la marca, 100 dólares. ¿Cuál es la dinámica? ¿La dinámica cuál es? Si me pone a elegir a mí. Que elija el negro, que elija el negro. Espérate, espérate. Que elija el negro. Si es de dárselo a una gente mía de aquí, yo se le regalaría el pin. A ver. Es de la gorrita rosada. Es de la gorrita rosada, venga. Es un muchacho trabajador. Venga. Es un muchacho trabajador. De parte de Omar con la marca que tiene. Me agradezco a la Crazy, que fue que se lo sacó. Gracias, gracias. Que vaya y saque su primera cuenta. A ver si le da gracias a Crazy, a todos ustedes, señores. Y esta carta yo la quiero dar a los Foques para ver si el próximo año nos ayuda con el grupo Lechones, los guardianes de la bahía. Ok, mi amor, se la pasaremos. Gracias. Ahí está, se la vamos a entregar. El fin, el fin. Ve acá, el día de ayer, Santiago estaba hablando específicamente de un problema que tiene anteriormente, diferencia de comunicación con Vaqueró. Y Vaqueró ha dicho por su parte en un programa de televisión que ponele el ramo de olivo, ¿no? Para hacer las paces. Y Santiago también ha dicho lo mismo. ¿Qué opinión te merece esto? Y hasta tú también puedes mediar ahí, que tienes en la parte artística. Yo ahorita lo acabé de ver eso. Yo aplaudo esa iniciativa de Santiago porque ahí demuestra madurez, experiencia. Porque es como digo, ahí llega un momento que uno como que deja a la muchachada y la cosa. Y uno como que aterriza porque ya le da, que uno sabe que ya uno va para viejo. Como que uno no quiere cargar como con eso. Y yo de igual manera a Vaqueró sabe que yo lo quiero y lo respeto muchísimo. Me encantaría ver esa unión entre ellos. Porque son cosas que ellos vivieron muy bonitas, que yo fui parte de eso. Cuando yo andaba atrás de Vaqueró pintándole por los chécalos, fue que en esos tiempos fue que me conoció a mí. Se están pasando demasiadas cosas aquí, hay demasiada delincuencia, hay demasiada violencia. Y entiendo que ellos con ese ramo de olivo demuestran algo de, ¿cómo te digo? Como de empatía para que todo el mundo ya aplaque a todo el que tiene un enemigo que le eche contra eso. Claro, tanto odio. Oye, es un mensaje, es porque te quería decir, que es un mensaje que es lo que tú estás dando con esa iniciativa de ese acercamiento, estrecharle la mano y tener una amistad nuevamente con Vaqueró o con Manuel. Porque tú sabes que ustedes vivieron cosas chulísimas. Bombón publicó algo en las redes, aprobando eso también, esta iniciativa de acercamiento, porque nosotros somos una familia, al final iniciamos esto juntos y nada, espero pronto darle un abrazo, espero pronto estar con él ahí, apoyarlo, hacer dinero juntos, conocer su familia que no conozco una parte, que él conozca también a Prince, conozca, qué sé yo, todo lo que hemos construido. Tú estás muy sensible, mira, hasta vi un comentario que hizo Bolli, que le puso Melvin de León, ganó el amor. O sea, como que tú estás como que... No, 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 eso puede extenderse a otras figuras. Mira, es que hay, yo quiero que tú entiendas algo, Vitaly, hay personas que uno puede tener diferencia y al final nosotros iniciamos esto, hay gente que le falta respeto a la trayectoria, un ejemplo, Crazy Design, la gente que está aquí, escuchen esto, por favor. Ese muchacho que está ahí, se merece todo el éxito del mundo. Y eso que tú estás hablando de la farándula, déjalo que corra, no te conviertas en un resentido y nada de eso, porque eso es parte de los cambios de la comunicación. Porque tú, Crazy, yo te conocí a ti joseando, tú nunca has parado de trabajar. Si eres una persona que hay que admirar de aquí de Santiago, un joven, eres tú. Porque yo conocí a Crazy, yo siendo doble voz de vaquero y él estaba pintando polochés. Él también bailaba con Carlitos Huey y tú llegabas aquí con un grupo y él te brindaba amor, cariño y estaba contigo y estaba joseando y estaba buscando su momento. La pegada del tequeteque, aparte de la bendición de Dios, eso no fue fortuito. Todo lo que ha logrado ese muchacho ha sido trabajando. Yo tengo 16 años conociéndolo y 16 años trabajando. Entonces yo puedo bajarme con este tipo, decirme de todo con este tigre y va a llegar un momento en donde eso que hemos construido juntos puede por encima de cualquier cosa. Ahora hay gente que yo no voy a respetar nunca, que entra en estos días al mundo del espectáculo o del entretenimiento. Y con eso sí yo no voy a cerrar fila nunca, por mis hijos, madre. Por mis hijos. Por ahora, no dile la verdad, por ahora. No la voy a hacer nunca. Por ahora. Por ahora. Por ahora. Nunca. Porque él ve el más allá, tú no sabes lo que puede pasar. Oye, sí, pero esto es para igual, yo no. Llévate de mí, vaya ese día ahí, Nabil. Dónde está la muchacha de la pasola, un segundo. Yo le prometí a ella, ella era de la pasola. Yo te voy a iniciar de una pasola. Porque tú tienes una Cristian Díaz en el puerto que tú puedes vender también. Pero eso es falso, mi amor. No tengo que ver. No tengo que ver. Eso es falso, eso es falso. No tengo que ver. ¿Cuánto se saca esa pasola? Dale 20. Si son 45, él le va a dar 20. No, con un 10. Con un 10. Se saca, se saca. Un 20%. Está bien. Se saca. Ve, deposítale y tráeme el voucher también. Porque vais a lo de un marido tú. Ve, deposítale. Si le traes el voucher, también tiene el primer pagaré. Si traes la pasola. Ve, deposítale, ven. Mira, Santiago, a propósito de lo de Vaquerón, él publicó ahora mismo en sus redes una fotografía contigo. Ah, ¿verdad? Sí, justamente. Creo que me desbloqueé. Cuando justamente tú eras de los dos. Y ahí está también. Él publicó una conversación contigo. Sí. Y eso es un bonito, una bonita respuesta. Pero espérate, ya tú lo viste. Míralo ahí, eso es público. Pero perdón, pero si es bien la vaina. Pero bien. Ah, ok. Ahí es bien, es por bien. Y todo el mundo está, los comentarios todos son positivos. En ese, no, búcalo en el otro. Déjame ver. Desbloqueame. Eso está bien, eso es que aplaudimos. No, para que le pueda llegar el mensaje al señor Alofoque, por favor, desbloquéalo. Desbloquéalo. No, tú sabes lo que pasa muchas veces. Yo no creo que él no sea él. Sino que hay veces cuando tú bloqueas y el otro también te bloquea, es imposible tú volver a encontrar. No, no es imposible. Sí. Es difícil. Saludo a todos los memeros que están activos. Trepacito, Tromeme, Lio Meme, Tiger. Maldito Lio. Tartedo VIP de su casa. Saludo a todos los memeros que están activos aquí en este bancarización. Déjeme mover. Vengo ahora. Trepacito, está por ahí. Déjeme un segundo. Sígueme. Déjeme ver cómo va el proceso de bancarización que viene por ahí ya. No te vaya lejos, con lo cual. Nuestro administrador. Sí. Dime, Chichi. Un hambre que tiene. Chichi. Chichi. Háganlo rápido, vengo, mi gente. Estamos en trabajo. Isaac, sígueme atrás, por favor. Señores, tienen par de teléfonos más por ahí de Orocel. Trae teléfono. Vengo ahora. Déjeme ver cómo va la cosa. Vengo ahora. Vengo ahora. Los que manito. Los muchachos, ¿cómo están? Bien. Voy para allá. Voy para allá. Dame un segundito. Déjeme ver cómo va el proceso de bancarización. Miren cómo esto está lleno aquí. Hola. Allí está la chicha. Aquí está lo serio. Las personas haciendo sus filas. Miren eso. La juventud. Personas llaman adultas. Adultos mayores. Hola, ¿cómo está? Déjeme ver cómo va el proceso de bancarización, señores. La meta son dos mil. Y si están los foques radio aquí, no puede haber dos mil. Tienen que haber cinco mil, obligados. Hola, mi amor. ¿Cómo está? Cuéntenme. ¿Cómo vamos, señores, con la meta? Voy para allá ahora, mi doña. Lo tegre. Tíralo. Gracias. Libro. Gracias. Yo voy para allá por donde usted, mi doña, ahora, espérese. Déjame averiguar algo. Déjame atender una cosa a la vez, espérese. Una cosa a la vez. Se ve muy lindo, ahí yo sé en los bolsillos. Déjelo ahí mismo. ¿Cómo va la meta? Ya nos estamos acercando ya a la meta. Dime. Doña, dame un segundo, espérese. Yo sé. Ok, es el turno. ¿Los turnos son aquí? 92. Ok, miren la organización, señores, del evento. Ven, dale. Voy para allá. Jefe, ¿cómo vamos con la meta? Venga, que yo lo tengo. ¿Cuánto? Más o menos. Esa era la meta, 2.000, ¿verdad? Ok. Mínimo, mínimo 2.000, mínimo. Estaremos hasta las 7 de la noche aquí, 7 de la noche. Dale un segundito, dime, manito, ¿cómo tú estás? Dime. Contento con la respuesta de la gente de Santiago. Santiago es una ciudad muy especial. Todo el que vive aquí, que la aprecie, señores. No, Pueblo Nuevo, chulísimo. Vamos a apoyar el balonceto de aquí, del Pueblo Nuevo. Espero que ganen las finales. Invítenme en las finales. Hoy Noticias. Hoy Noticias. Un abrazo para Hoy Noticias. Y tú no terminás, mi amor, cosa niña. Dale 10.000 a la doñita. A un millón, Navin. ¿Cómo vamos? ¿Quién? ¿Dónde está? ¿No tiene gas? Echele mil de gas allá. Voy para allá. ¿Al 10.000? Vamos para acá, ven. Vamos a entregarte el teléfono. Venga, los pocas, te están esperando aquí para que le dé 500. Señores, hay más teléfonos por aquí. Aquí tenemos el Live 10.000. Dime, Correa. Dime, negro mío. Hola, Yarna, ¿cómo está usted? Un placer, bendiciones. ¿Cómo tú también? Bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Inspiración, ¿usted? ¿Y tu papá, cómo está? Está bien, gracias a Dios. Mándale un abrazo. ¿Y usted bien? Bien, cariño. Felicidades, gracias por la inspiración. Gracias. Yo digo mis malas palabritas, pero ¿quiénes son ustedes? Sí, voy contigo, tranquilo. ¿Cuál es el del Live? ¿Vos del muchacho? Ven. Dime, un segundito. ¿Cómo fue, mi amor? Un abrazo. Vale, ven, un abrazo. Santiago, tenemos que sacar el ganador del Live 10.000. Voy para allá, no, mira, ahí es la historia. Vienen cuatro teléfonos más. Ok. Vienen cuatro teléfonos más, agárrame aquí. No subirme esto. Dame el teléfono. Hay cuatro teléfonos más, para la gente que está en la transmisión. Ven, enséñalo. ¿Dónde está la cámara móvil? Miren esto, enseña. Miren, esto es en serio, señor. Abregá, 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 abregá. Mira. Si le falta una mano, ¿cómo va a pasar la mano? ¡Mete, Santiago! Papá. Claro, el Live 10.000, mírenlo aquí. Y yo entrego el teléfono. Vienen cuatro teléfonos más. Dele, no me gusta. El Live 20, el Live 30 y el Live 40. Mira. Lo entrega a Moisés. Tenemos una chica ahí que llegó de Puerto Plata y quiere saludarte. Nada más vino a saludarte, la de Puerto Plata. Ven. ¿Qué pasa? Saluda. Saluda a la Puerto Plata. Saluda a la condomín. No, no, tampoco. ¿Cómo tú estás, mi amor? ¿Y qué estás en Puerto Plata, dime? ¿Eh? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué es la cara de dolor? Mira para allá para la cámara, dime. Ay, mi madre, pero para el pueblo. Para todas. Adiós, para todas. Abre, dale para allá, mira a Puerto Plata, cuéntame. ¡Ay, diablo! ¡Abre! Te entro y saluda. Dile, pueblo, dominical. ¡Que salude! ¡Te impresiones! La tacañería te tiene divariando. ¡Ay! ¿Qué es lo que tú quieres que diga, mi amor? Saluda a tu gente de Puerto Plata. Saluda a todos, mi gente de Puerto Plata. Dayani, de este lado. ¿Qué tú haces en Puerto Plata? ¿Qué tú trabajas? Yo tengo un centro de uñas. ¿Eh? Un centro de uñas. Oh, qué chévere, centro de uñas. Claro, estaba trabajando para otros, lo que me estaban explotando. Y cuéntame tu llegada aquí a esta jornada de bancarización. No, chéverísimo. Allí me pusieron en una cuenta, me gané una sombrilla. ¿Una sombrilla? ¡Eh, un aplauso, una sombrilla! Sombrilla. ¿Y qué te gustaría? ¿Qué te gustaría? ¿Qué se ha agradecido? ¿Qué te gustaría que Santiago te regalara? O una vida, otra sombrilla. Está dadivoso hoy. Otra sombrilla. Yo te voy a pedir lo que quieras. Lo que tú quieras. Ella no te va a pedir, Santiago. Otra sombrilla. Óigame. Uno no lo puede. Ay, pasa la otra sombrilla. De oro se viene ahí con cuatro teléfonos más. Las personas que están en el en vivo. Voy a sacar dos teléfonos. Los voy a poner en la caja fuerte ahí, porque los vamos a entregar. No, se ve bien el teléfono. ¿Qué me dijo? Entonces, hay dos que vamos a regalar aquí, pero hay dos para la gente del streaming. Dele a Me Gusta. ¿Qué fue? Nabil, ¿qué te gustaría que te regales Nabil? Nabil, un saludo y un abrazo y mucho amor lo puedo dar yo a ella. Ya, ahora me amó el cariño. Mucho cariño lo que yo le puedo dar a ella. Ya Nabil no puede regalar más. Digan dándole Me Gusta, eh. Sí, ya casi está con nosotros el creador de esta iniciativa, el administrador Samuel Pereira. Banco del Reserva, el Banco de los Dominicanos, señores, con esta iniciativa. Hay más de 100.000 personas conectadas. Hemos roto récord en este horario. Realmente un público fiel. Dime qué se siente, dime tú. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente de qué? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente de qué? Que te vean 2.000 personas, que te vean 100.000. Lo mismo, pero 90.000 gente más. ¿Qué fue? Lo mismo, pero 150.000 gente más. ¿Se siente lo mismo? Pregúntale eso a Moisés y a los que están arrancando ahora, de dos años para acá. Yo en poco tiempo he logrado muchísimo. Yo mismo lo he dicho. No te venda, tranquilo. Vamos a debaratar la dinámica. Quédate ahí tranquilo. Estamos alcanzando la meta ya. Gracias. Más teléfonos celulares, señores. Más celulares. Más celulares. A los focus radio solamente logra esto y de oro ser. USA Athletic lo mejor tiene el podcast. Hay que guardar dos teléfonos. Hay que ser claro. Méjalo ahí. Espérate, te lo voy a guardar. Jota. Pásame eso. Eso es para la gente de YouTube. A ti teniendo mil, tú lo que tenés que irte para tu casa, eh. Váte para tu casa. Esto es para la gente de YouTube. Para la gente de Discord y Twitter e Instagram. Y en el color. De oro ser. Y qué de qué es que es. Qué de gran en el craze. Un teléfono. Pero no es para él, papá. Oh. Sigamos la dinámica. Calma. Y entonces, amigo. Oh, ha dado teléfono aquí. Hay que buscar. Tienes que enseñarte el live 10.000. O el 12.000 que te enseñen aquí. Ok. Le vamos a regalar un teléfono. El que se quede más tranquilo. Ah, no. El que se quede más tranquilo. Ok. Míralo ahí. Ok. Que ni pestañe. Atención. Venme atrás. El que se quede como un estatua. ¿Hace nada por aquí, entonces? Ya te robó la baña. Oye, lo que ya está diciendo. El que se quede como un estatua. El que no está tranquilo lo come bizcocho hoy. Crazy. Y tú apoyas el baloncesto de aquí. Tú vienes aquí a jugar. ¿Dónde está el micrófono de él? El micrófono. ¿Y está el micrófono? Pasa el micrófono. Tú lo mandaste para allá. Ok. Este club tiene que tener como algunos 25 años hecho el tabloncillo. Y lo dije ahorita. Mira, porque. Yo fui parte de ese tabloncillo. Yo puse parte de eso. Yo jugaba aquí vaquetbol. Yo pagaba aquí todos los días. Pasa el duro de 14 años viviendo en la capital. Pero yo. Yo jugaba con Gregory. Pero nunca fui bueno. ¿De verdad? Nunca fui emblemático jugando vaquetbol. Una porquería, pero jugaba. Vamos a ver las inmediaciones. Ven, sígueme. Vamos a ver cómo se ve eso. Sígueme, Isaac. Un segundito. Caigan atrás. ¿Qué le va a dar los teléfonos? Caigan atrás. Caigan atrás. Caigan atrás por ahí. No, no, no. Por favor, con por favor. A ti te dieron dos mil pesos. Claro que es más que tú quieres. ¿Qué es esto? Tú. Te dieron dos mil. ¿Qué más tú quieres? Espérate, Nabil. Dime. Cuéntame, ¿qué te digo? Tú metes el micrófono. Dime, ¿qué es esto? Eso es un tarjetero para las personas que se afilian a nuestra cuenta digital Mioban Reservas. ¿Cómo es? Claro que sí. ¿Ya te registraste con nosotros? Tiene que registrarte. Hace mucho, mi amor. Si yo estoy aquí por algo. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? Mira, ya. ¿Ves? Vamos un segundito. Pueden decir mis hijos. Hola. Déjenme ver las inmediaciones aquí. ¿Cómo van? Yo necesito un teléfono. Todo el mundo necesita teléfono ahora mismo. ¿Cómo estás, jefe? A mí se me dañó el mío y se me dañó la pantalla. Bueno, está activo el barrio. ¿Verdad hoy? ¿Eh? Tengo hasta el chido en la mano. No, me diste duro ahí. Señores, estamos en San Francisco. Yo también vivo en YouTube. Estoy saliendo aquí a las inmediaciones del Club Cultural y Deportivo. de Pueblo Nuevo. Policía Nacional, Defensa Civil, el 911 también. Aquí una actividad bien organizada. Bancarización. Hola, ¿cómo tú estás? ¿Te di un teléfono a ti? ¿Y para qué tú quieres un teléfono? ¿Pulsalo? ¿Y qué tú vas a ver en ese teléfono? Tú no puedes ver a Lofoque en el teléfono. Tú no sabes que tú no puedes ver a Lofoque. A Lofoque no es para niños, ¿eh? Fíjale una tabla, una tabla, una tabla. Yo no tengo tabla aquí. Sería un teléfono por una tabla. Quédate ahí conmigo, espérate. Entonces, señores, estaremos... ¿Cómo fue? Cada vez se integra más personas. Estoy muy contento. Se está moviendo mucho el barrio hoy viernes. La jornada de bancarización mínimo eran 2.000 personas. Me dijeron, creo que ya estábamos pasando esa suma. Creo que es una gran iniciativa que se tiene que llevar, no los viernes, todos los días, todos los barrios. Sé que se mueve mucha logística humana, económica y todo, pero vale la pena. La gente se integra, la gente aprende y la gente se organiza, porque sin organización, sin planificación, nadie progresa, ningún país progresa. Y qué bueno que se esté tomando esto en cuenta y que nuestros jóvenes ya tengan su cuenta y se activen, porque estamos en el mejor momento para emprender en la historia. No te quejes si te falta un brazo, un pie, si tú hablas gago, no importa. Estamos en el mejor momento de emprendimiento en la historia de la humanidad. Estoy muy contento con lo que está sucediendo aquí en Santiago, el amor que nos profesan, no solamente a nosotros, sino a las instituciones del Estado. Esto no se logra sin el Estado, señores. Gracias. ¿Ya? ¿Cómo fue? Ok, se pierde. Voy con el niño. ¿Quién anda con el niño? ¿Quién anda? Pégate. Agárralo. Agárralo. Ok. Voy, mi señora, voy. Espérame, un segundito, mi señora. ¿Qué tiempo? Denle para Discord. ¿Eh? ¿Cómo está usted, mi doña? Deme un abrazo, venga. Muy lindo. Hola, ¿cómo está usted? El doctor... Oye, mírame, el doctor Natra pierde la conciencia contigo. Tú lo sabes, mírame. Manu, que va a los foques radio el doctor Natra contigo. ¿Tú puedes venir? ¿Tú puedes venir? Ven, ven. Vamos a hacer una dinámica contigo. Por favor, traeme el niño también, papá. Ven. Ella que me siga. Ella que me siga, ella. Mamá, si me llevo de eso, voy a tener que traer el iPhone para acá, oye. Tráela. Deja el niño ahí, en la esquina. Déjalo en la esquina. Espérate. Uy, Javos Pro. Señores, miren esto. Miren esto. Bueno, vámonos primero con él. Dame un teléfono, ven. Mira. Trae su mamá, ven, por favor, porque yo no quiero hacer la vaina, lo loco. Ven, me llama con alguien, no tiene ese show. Míreme. No puede ver a los foques en ese teléfono, ese muchacho. No puede ver a los foques. Eso es YouTube Kids. YouTube Kids, nada más. YouTube Kids y ya, por favor. Equivócate. Pórtate bien. Adiós. Tráeme la rubia. Señores. Adivinen quién se arrepiente de no haber venido hoy a Santiago. Nastra. ¿Eh? Nastra. Prétame. Claro. Póngate el micrófono. Póngate aquí. Te voy a quitar ahora mismo. Mírame. Te voy a quitar ahora mismo la promesa. Señores, adivinen quién se arrepiente de no haber venido a Santiago. El doctor. Póngate el micrófono. Póngate el micrófono. ¿Cómo tú te llamas? María Elena. ¿Y qué tú trabajas? Contabilidad. Contabilidad. Sí. ¿Pero tú eres contable o estás estudiando? No, soy contable. Pues espérate. Y nada que estás necesitando. ¿Qué edad tú tienes? 31. 31. ¿Y te bancarizaste? ¿Ah? ¿Te bancarizaste? Eh, no. No. Subeme este micrófono, Junior, por favor. Está escuchando. No, ya. Póntelo. O sea, cuenta de banco si tienes. ¿Y tienes cuenta de banco? Sí. Ok, ¿de aquí de reserva? No. ¿Y por qué tú no hablas una cuota de reserva? La puedo hacer, sí. Ajá. Tú viniste a pendencia para acá, ¿verdad? ¿Perdón? Viniste a pendencia para acá, ¿verdad? Sí. Bueno, Nabil nos pestaña. ¿Y qué es lo que le pasa? ¿Y qué es, Nabil? No hay más problemas. Mucho, yo tiene un hambre. Anótame con 20.000. ¿Cómo es? ¿Con 20.000? No, pero es contable. Nabil, Nabil, tú con esa tacañería que tú tienes en la vida, ¿viste? Mírame, entonces, ¿y qué tiempo tú tienes trabajando de contabilidad? Nueve años. Nueve años. ¿Y no es duro contar cuartos ajenos? Sí, muy duro. Muy duro. No es fácil. Mira, Wilson, ¿de dónde son las mujeres más lindas? ¿De la capital o del Cibao? Santiago. ¿De Santiago? Óyeme, 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 óyeme. Entre Jarabacoa, San José de la Mata y Santiago, no hay maná que buscar. ¿Es verdad? Claro. ¿Defiende tu capitaleña? ¿Defiende tu capitaleña? No, no, porque no, no. Tú dijiste la más, porque la mujer desde que nace es una reina, sea como sea. Lo de la belleza es otro coro. Te desalmó. No, pero lo que a nosotros nos enseñaron como belleza, nuestra cultura, nuestra, Jarabacoa, Constanza, San José de la Mata. Montecristi, 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 Montecristi. Para muestra un botón. Pero yo soy una mujer muy bella, Montecristi, claro, Santiago, Santiago. Contable, cuente ahí. Claro. Abre una cuenta, vete, vete para allí, bancarízate. Tú tienes tu cédula. Dale, con esos 20.000 que te pasamos ahí, mi amor. Dale por ahí, que Naville te vea. Que Dios te bendiga, que siga así de linda. Llora, 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 llora. Adiós. Cuidado. Víveme. Está en el aire, viejita. Esa muchacha tiene tres horas llorándote, nada más para darte un beso. Si fuera tan buena como aquella, de una vez fuera de suerte. Sí. Oye eso, oye eso. El micrófono. Dale el micrófono. Dímelo de nuevo, mi amor, dímelo de nuevo. Mira, me van a botar hoy. ¿Por qué? Yo tengo la banca abierta sola, pero está detrás de ustedes toditos. O sea, que fácilmente si van a sacar un palé y no se lo sacan porque tú estás aquí. Mira, estoy sudando, copioso. Atención, el dueño de la banca. Atrás del red de YouTube. Atrás de todos ustedes, de todas sus plataformas, las sigo, todas. Mírame, y tú te bancarizate. Déjame verla. Si me la enseñas, le pongo un par de pesos. Pero ahí está usted. Enséñale ahí, mi amor. ¿Cómo tú te llamas? El paquetito de talento. ¿Está bien? ¿Cómo que tú te llamas? Emilia. Emilia. Pero, David, da 20.000 ahí. No, 100. Mira, talento no quiere entrar. Sí, sí, sí. Pero está ahí, por lo menos. Está ahí, está ahí. Pásaselo tú mismo, David. Tres. Lo malo merezco. ¿Cuánto tú le vas a dar? ¿Cuánto tú le vas a dar? Tres mil. Agarra esos diez mil ahí. Tres mil. Gracias, gracias. Que Dios te bendiga y vete a trabajar. Para que no te voten. Y vete a la banca, no la vete. Vete para tu banca a la banca. Para esos diez mil ahí. Santiago, pero tú te has bendido. Fue de ti que los sacocí de ahí. Sí, él dijo que sí. A mí le es bueno pellizcando. Sí, Dios mío. David sabe pellizcar. Diablo, David, te convertiste en honguito. No, nunca. Ni lo sintió. Los que están en YouTube. Mejor administrador. Telen a me gusta, suscríbanse. Un segundito, un segundito. Suscríbanse. Ve acá. ¿Estás de acuerdo tú, Crazy, que Moisés no haga ese top? Que se están matando la gente por ese top. El top. El top de los canales de YouTube. El top de los sábados. Que no lo saques. Está Sara mucho también. ¿Es verdad? Tienes que estar tranquilos por ahí. Ese es el top de los canales de YouTube. Los que están arriba. Los que están haciendo mucho contenido. Esa cosa. Y él todos los sábados saca el top. Que deje de estar metiéndose en esos líos. Porque te va a quedar sin pito y sin flauta. Santiago y Crazy, y si hacen un top de los artistas urbanos, lo que hacen cada semana. No está de acuerdo tampoco. Eso está chulo. ¿Verdad? Voy a comenzar. Tú es una idea, eso está chulo. Los domingos. Los domingos. Los domingos. Lo que tienen los artistas en cuanto a las canciones que han lanzado. Y para eso está el listado de promo. Está el listado de los hediondos de T.D. Nabil. Que para mí es el mejor. Porque es el verdadero Sao con la verdadera música. ¿Qué tú quieres? Si no contrario. Entonces, no, mi amor. Se lo diría. Vamos a sacar el top hoy. Vamos a hacer el top aquí desde el Monumento. Y sale ahorita a las 7 de la noche. ¿Qué? Es un tema muy duro. Y lo vamos a dejar saber hoy tempranito. Sí, porque lo que es Rochi, mestizo, papuera, no quieren salir de ahí. Pues sí, son los que trabajan. Les voy a decir algo para que ustedes sepan algo. Hay un top que ustedes hacen que no está para acá abajo. Velo ahí. Ah, tú ves. Porque una cosa es del peaje para allá, otra cosa es del peaje para acá. ¿Por qué no hay diseinada? ¿Por qué no hay diseinada? Hay discos para allá que nada más están del peaje para allá. Dime dos discos Crazy Design que están aquí en Santiago que tú sabes que no suenan en la capital. Oye, los temas cuando se pegan ya en el peaje entero, ya entran para la parte del Cibao. Mientras estén en la capital, están pegados allá en la capital. Pero lo que pasa es que la capital es la cuna del dembow y desde allá hay que, o sea, desde allá hay que parten toda la música nueva. Dale dos. Es que es lo que yo creo que tienen que hacer, por ejemplo. Dos temas que estén pegados aquí en Santiago que tú no lo has visto en el top ni de los hediondos ni de promo. Bueno, no, no. Yo me imagino que a los miedos te lo han mencionado. Ah, pues ya. Hay Lili. ¿Los miedos de aquí de Santiago? No, no, no. Ah, ok. Estoy hablando de los temas que pasan ya para la área del Cibao. Sí, no, no, no. La área del Cibao. Los miedos tienen dos temas en el top. Dos temas. Ese chamaquito está sonando pila para acá, para el Cibao ahora mismo, durísimo. ¿Tú me entiendes? Entonces, pero lo que te quiero decir es que hay temas que se quedan para allá locales. Pila de temas que uno ni siquiera conoce, que están sonando en todos los barrios, pero acá no se meten. David. Está en el top. Sí, dime. Está en el top. O sea, como un levantamiento, para decirlo así. Ajá. Hago un sondeo con los DJs primero. Tenemos que partir de ahí primero. Luego de ahí, yo hago un levantamiento a nivel de la discoteca. Sí. Pero el levantamiento a nivel de la discoteca no se basa en que lo pongan y ya. Es la reacción de la persona. Ve cómo la gente asume las canciones. Porque hay canciones que le pagan pauta y como quieras están colocando en la discoteca. Y si no vamos a eso, hay un millón de músicas que están sonando en discoteca que deberían estar en el top, pero son pagas y tú te das cuenta. Pero entonces, ¿y por qué no van y toman el parámetro de lo popular y se montan los carros de concho? En los Uber, ¿por qué es un parámetro también? Sí, nosotros también. Entonces, yo hago el parámetro también. En los grupos de WhatsApp hago consulta con la gente que va a la discoteca y que consume música en su casa. También hago ese levantamiento, no en los carros de concho, sino también cómo se ve en el barrio. En la cabaña, en la cabaña. Porque hay música que son tendencia en YouTube. Sí, hay música que son tendencia en YouTube y son tendencia en TikTok. Pero aquí, en la calle, en la discoteca, en los barrios, no suenan. Solamente son de YouTube, solamente son de redes sociales. Eso yo no los agrego. ¿Entendiste los parámetros? Sí, porque puede ser el audiovisual. Puede ser que tenga un video muy duro y la gente lo vaya a ver mucho, pero no se coloca en la discoteca porque no tiene el ritmo. Hay canciones que tienen millones de reproducciones y no las asumen ni en la discoteca ni en los barrios. Ni en el top. Nabil, una canción que esté full pegada en TikTok, ¿se puede medir de que esté pegada también en la calle o no necesariamente? A veces hace el crossover que comienza en TikTok, por ejemplo, de papera comenzó en TikTok en blusa y ahora ya está en la calle porque es muy buena. Pero a diferencia de, hay otro tema que se llama cuacuá, que solamente se quedó en TikTok. Ah, no llegó a la calle. Llegó a la calle, pero no hizo, pero no, llegó a la calle, ¿verdad? Pero no como lo hizo en blusa para entrar en el top. Entonces, como nada más son 10, tiene que ser top to the top. O sea, tiene que ser lo mejor que se coloque en la noche a nivel de discoteca, lo que más consume la gente, lo que la gente le hace más reacción a la música, ¿me entiendes? Por ahí que yo me rijo para eso. ¿Tú sientes crazy que se ha relajado un poco? Porque, por ejemplo, en TikTok hay muchos muchachos haciendo música, música como que es pachercha, pero entonces se convierten en un fenómeno en la calle. Sí, porque puede ser que haga un crossover, que de TikTok pasa a nivel de calle. Pero como digo, una cosa es que suena en la calle y otra cosa es que lo pongan en la discoteca, los DJs. Porque la resonancia es que la gente entiende que ya un tema está pegado. Es cuando tú lo oyen en la discoteca, lo ves en TikTok, lo escuchas en emisora, te pasas un carro con música en la calle, ya ahí, ya ahí, ya eso es. ¿Tú tienes uno ahora mismo para discoteca? Para discoteca, para discoteca no. ¿Y no piensas ser uno que estaría chulo que lo pusieran en la discoteca? Tú sabes que yo no tengo como esa ansiedad, como de que hacer música, música. Por ahí siempre me meto para el estudio y doy un palo un día así. Crazy, no existe música de que para barrio o para discoteca. Hay que ver si la gente lo quiere consumir o no, pero es la gente que lo acepta. O sea, no hay forma de tú decir, mira, esto es para discoteca nada más. Esto es para esto, no hay forma. No, yo sé, pero por ejemplo, cuando yo hice el tema, cuando hice el tema, ahora que te vas, yo sabía que eso no iba para la discoteca. Lo promocioné a nivel de YouTube y emisora. ¿Me entiendes? Señores, a los foques radio, ¿cuántos teléfonos hemos dado? ¿Como seis o siete? Ocho. Ocho. Gracias de oro, hay dos teléfonos para la gente de YouTube. ¿Dónde está mi cámara? Dele a Me Gusta. Suscríbase. De eso le toma un segundo suscribirse. Dele a Me Gusta. Usted que está ahí, usted, dele a Me Gusta. Suscríbase. Cuando termine este en vivo, hay un link de Discord. Ese es nuestro Discord. Santiago Matías Alofoque. Es una comunidad bellísima que tenemos ahí. Usted, si no tiene la aplicación, descárguela. Baje, la verdad, de su teléfono. Suscríbase y dele la invitación de nuevo y entre en Discord. Saludos a mi gente. Vamos a ver cómo sigue la bancarización. Prendame el teléfono, ven. Dame datos de eso. Deme un segundo, por favor. Un segundo. Deme un segundo. Voy para allá. Voy. Vengo de una vez. Vengo ahora, vengo ahora. Un segundito. Vengo ahora. Vengo de una vez, mamá. Cuidado, madre. No se oye. Cuidado. Cuidado. Dame tiempo. Diez, diez. Venga, pero haz el selfie, mi amor, ven. Hazlo. Haz el selfie, mi vida, ven. Moisés debería hacer una dinámica y regalar 100 dólares, Moisés. Ven. Señores, voy para la bancarización. Deme un segundo. Moisés, es una dinámica con 100 dólares. Cuando termine el en vivo, mi vida. Moisés, saca algo. Sí, porque estoy en vivo ahora. Yo no lo he dado. Dale, ven. Muchacho. El difícil. Yo vine en Uber. ¿Cómo estamos? Vamos a ver cómo vamos con la bancarización. Y gente de Pueblo Nuevo, estamos aquí, barrios aledaños. Estamos aquí hasta las siete de la noche. Siete de la noche. Los muchachos que están allá arriba, un abrazo. La gente haciendo sus filas. ¿Cómo vamos? Dime que ya pasamos la meta. Ya no, pero estamos encaminados. Estamos ahí mismo, casi. No, yo sé, es el de... Estamos abriendo cuentas inclusivas. Dame un segundo. Espérate. ¿Estamos abriendo qué? El número que está ahí no es el número que se ha logrado. Estamos abriendo también cuentas míos. Estamos abriendo cuentas digitales. Esas son las cuentas nada más que estamos abriendo, que son inclusivas para la persona que, en este caso, tuvo algún problemita con el buró. Pero estamos abriendo cuentas también para personas con discapacidad visual o cualquier otra situación. Personas que han tenido problemas con el buró de crédito. En este caso, se la estamos aperturando también aquí en Pueblo Nuevo, en esta zona de bancarización. Wow, eso es muy importante, hermano. Gracias. Señores, estamos aquí viendo cómo las personas desbancarizan adultos mayores, jóvenes. Esto es una chulería, señores. Esto se siente bien. Miren ese chamaquito, mira. Una pregunta. Primera vez que abro una cuenta tú, ¿qué datos tienes? Veinte cumplí. Veinte. ¿Y por qué tú no habías abierto una cuenta, hermano? La pelota, la vagancia. La vagancia. Mira tu cédula ahí. ¿Cuánto guardaste ahí? Cero pesos con cero centavos y cero kilómetros. Cero. Por de mil. Mil. ¿Andale, ir a una foto? Dale. ¿Eh? No importa. No importa, no importa, no importa. No importa. Oye. No importa. No importa. Seguimos. Seguimos en vivo. Seguimos en vivo. Seguimos en vivo. ¿Que tú no qué? Un cargador pide. Hola. ¿Qué es ese chichí tan bello? Hola. ¿Cómo? Ponle. ¿Puede que tú seas padrino? ¿Padrino? Mira. Ahí ya. Ya te lo bendije. El papa. Me siento el papa. Me siento el papa. Repáralo. 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 A usted sin repollo. Esta área, esta área, me gusta. ¿Se buscó dos mil? ¿Pero se lo depositan o se lo dan cash? ¿Se lo depositan o se lo dan cash? Se lo depositan. Repáralo. ¿Qué es lo que pasa con los lentes? ¿Qué te pasa con los lentes? ¿Están rotos? ¿Cuánto vale? Todavía como a 5 mil y pico. Dale 10. Ahí hay 3. Los lentes están compuestos ahí. Dale 10 mil. Ya, yo voy a tirar mi vaina de nuevo, mano. Déjame ver. Me gusta. No es que soy vicioso, señores, de casino. A los foques, mi hermano. ¿Qué gusta es la ruleta? ¿Tú estás loco? ¿Tú estás loco? ¡Ay, ay, ay! ¡Loco! Ahora, vamos a repetir la dinámica. Dale. Chequea. Él está en olla. Y eso es como mágico. La buena da promocional, negra. Chequea. Mírenle la cara de la olla. Si la olla tuviera cara, fuera la olla. ¡Párate ahí! ¡Olla! 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 ¡Ay, mi loco! ¡Ya! Yo te lo doy allá el lunes, en Jalofoque. Señores, seguimos con la jornada de bancarización. Repítelo. Repítelo. ¡Ey! A eso me acuerda Arcángel cuando dice Ustedes no saben lo que es vaina en hoteles. ¿Ustedes no saben lo que es vaina en hoteles? Gracias. Dale, manito. ¿Y ya? Sí, una foto. ¿Eh? Dime. Tengo a correr aquí. Hola, ¿cómo estás, Valery? Bien. Prétame. Valery, ¿cómo te sientes tú? Bien. Súper bien. Gracias a Dios. Emocionada de estar aquí. Mira, uno de los contenidos más chulos que hay en todo el internet, en todo el Instagram, redes sociales, lo está haciendo ella. ¡Ay, qué bello! Yo no me he desayunado. Yo me como eso y yo me puedo caer aquí muerto. ¿Este? Gracias. Es uno de los contenidos más chéveres, más chulos, productivos para toda la familia. Lo hace Valery. Ella hace muchas obras sociales también. Y te agradezco mucho el trabajo que está haciendo por la juventud. No, gracias a ustedes por siempre, el apoyo que me brindan a cada persona, a cada joven, que siempre veo que está motivado con lo que yo hago. O sea, de verdad que se siente increíble. O sea, muchísimas gracias a ustedes. Hay más, háganme ver cuántas personas hay conectadas ahora para que tú les des tus redes sociales. Hay 73 mil. ¡Guau! Pero tú tienes tu público bacán, ¿no? Ah, gracias a Dios. A esas personas que están ahí, dile tus redes sociales para que te sigan, todo lo que tú haces, cuándo tú publicas, para que ellos sepan. Bueno, yo publico todos los días. Mi contenido es 100% educativo, de valor. O sea, lo que yo hago es promover la historia, el positivismo en el país, educación y demás. Mis redes son con Valery RD, con Valery RD en Instagram, YouTube y todas las plataformas sociales. Saludos a los foques chinos, que estén en la grada, a los foques chinos, que estén en la grada, es desgraciado. Pues gracias entonces, Valery. A ti, Santiago, siempre. Pásala bien aquí en Santiago. Un segundito. Y tú haces beso, que tú ves más para acá, ven. Ven, dale, manito. ¿Eh? Ya yo lo vi, el 10 mil, manito. A los foques. Ven, ven, Rubia, ven. Voy. Con Valery. Dejame terminar el en vivo y yo, ven. ¿Está bien? Voy aquí, atrás de la gasolina. Lo que tú digas, eso yo hago. Ya, ya, déjalo ahí. Gasolina. Mil, ya, déjeme tranquilo. Por favor. Entrame la... Habrá un espacio ahí, güey. Otra rubia. No, por ahí. Entra, ven, ella. Un espacio ahí. Me mandaron muchos besos. Ayúdala ahí. Me mandaron muchos besos. ¿Quién, quién? Ven, entra. ¿Dónde está Isaac? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Sí, cuéntame. ¿No te vas a encarizar o tú? ¿Eh? ¿No te vas a encarizar? No. Saca tu cuenta. ¿Tú tienes tu cédula ahí? Sí. ¿Y por qué tú no sacas tu cuenta? Yo la voy a sacar. ¿Cuándo? Ahora. Ajá. ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué es lo que te gusta de blusa? Manda a una de tu gente para que tú veas que yo la voy a sacar. Vitaly. Está nerviosa. Vitaly. Me tiró, Vitaly. 22 besos me tiró. ¿22? 22 besos me tiró. Qué agraciado tú eres. Lo fui contando. Mami, ven acá, ven acá. A mil pesos lo beso. Hácelo. Espérame, déjame arreglarte esa blusita porque tú andas como peligrosa hoy que... Tú no sabes si ella anda en búsqueda. Pero tú eres fresco, Nabil. Papá, ¿qué anda buscando un novio ella? ¿Qué sé yo o qué? Que si ella anda buscando un novio. Dile algo, Nabil. ¿De Pueblo Nuevo? Sí, nací y quería de aquí. ¿Cuál es tu preferido de Aloe Focca? ¿Qué? ¿Por qué? Porque eres que da cuatro. ¿Qué? ¿Por qué? No, no, no. Cuántos celulares. Dame dos mil ahí a mí. Oye, dame los mil. Cuántos celulares. Nabil. Cuente, banco. Nabil, dame dos mil. Nabil, dale dos mil. Dame dos mil. Nabil, 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 Nabil. Pásale dos mil. Pásale dos mil. Son para dar. No, no, los de los tuyos. Oye, están bajitos, están bajitos, están en dólares. ¿Eh? Ella lo que es en dólares. Dale cien dólares. Cien dólares, cien dólares. No pases vergüenza, Santiago. Claude, pa' que tú veas. Pásalo. ¿A dónde están? ¿Tran en la cartera? No, no, se la llevan. Se la llevan. Tráyla. Se la llevan la cartera. Se la llevan. La cartera. La cartera. La cartera. Dame la cartera de Nabil. Ah, ojo. Involucrado. Papá, se la va a venir pagaré bien. Páldale la guagua, la guagua. Tenle espalda, dala. Tenle espalda, dala los cien dólares. Mire, no. Yo, ya yo di cien dólares. No, es Nabil, dásela. Dáselo. ¿Vale? Cien más quiere que dé. Dáselo. La de completar, pagaré, matito. Dáselo. Cacaño. Yo creo que cuando llegue el cheque de Ibai, tú lo hagas más grande, ¿oíte? Pásalo. ¿Qué tú haces con su cuarto? A comprarle cosas a mi hija. Le vas a cuestionar lo que... ¿Has tenido una hija tú? Sí. Pero saca una cuenta y después de ahí... Yo voy para allá ahora. Ok. Vamos a mandar un supervisor de una cámara para ahí. Pero mira, Nabil, está le... Pero está santo. ¡Nabil! 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 ¡No! Gracias, mi amor. Ya. No va saliendo a los focos. No va a los focos. Ah, pero ahora, Nabil, que tú le estás dando eso. Sí, gracias, mi amor, también. O el marido no va a los focos. Pero no hay medio, tú sabes. ¿Cómo un celular? Se tiró 20 más. ¿Qué fue? Gracias, Manesto, por el libro. Ya, gracias. No tiene nada. Dime a ver que me vendí. Préstame el libro, mira. Ven a ver. Ven a ver. Uy, el libro, préstamelo. Moisés, por favor. Déjame, déjame. Miren esto. Miren esto. Entre para acá, miren. Espérame. Él tenía un año detrás de mí para darme el libro. Explícalo ahora. ¿Me lo diste el libro, miren? Eh, que hasta me sacrifiqué. Conseguí hasta 200 para traértelo, porque lo vi, fue en la televisión. Ajá. Que tú estabas aquí en la y te lo traje de mosca. Ajá. El libro, ¿verdad? Pero necesito para el pasaje. No te lo estoy vendiendo. No te lo estoy vendiendo. Ajá. No te lo estoy vendiendo. Pero ya cumplí mi sueño. Ok. Quieres hacer lo que quería cumplir. Ahora, por favor, el necesito vuelve a su casa. Mira lo que dice atrás. Ajá. Mira. Eso es un pequeño ejército de conquistadores. El ejército tuyo es ese. Ajá. Eso es un pequeño ejército de conquistadores. Ajá. Y ellos son conquistadores, tu grupo. Ok. A los Fokke Media Grun. Gracias. Entonces, al final. Bendiciones. Que Dios te bendiga mucho. Y entonces, al final. Ayuda el loco tuyo. Ayuda el loco. Tú tienes dos relojes, como Rochi, mira. Ya sos un pacificado, patrón. Tomar esto. A ver, pon esto otro más. A ver, dos mil. El pasaje. Me vendí un libro. Está el libro, está el libro, ¿verdad? Me vendí un libro. Sí. ¿Quién me venden algo ahí? ¿Quién más me vende algo ahí ya? Ya que estamos aquí. He hecho un ching ahí, tíralo. Un vasofón, véndame. Señores, en breve, el administrador del banco. Mira que te va a vender un bulto. En breve, denle a me gusta. Tú me estás vendiendo un bulto a mí. Entra, ven, entra, ven. Señores, estoy comprando artículos ahora, amigo. Una compra venta. Una compra venta. Ok, véndeme ese bulto, ven, dale. Véndeme ese bulto, véndelo. ¿Puedo qué? Convénceme, pero convénceme. ¿Puedo qué? Viene la cámara, convénceme. Si tú vas... Dale. Dale. ¿Puedo qué? Si te bregan una comidita, no voy a dar por aquí. Ajá. ¿Y tú no...? ¿Comíte, no voy a dar? Sí, yo comí. No, no he comido, dale. Comíte, pero no te... Te la quería llevar para tu casa. Ajá, sí. ¿En qué tú te la vas a llevar? En la boca. No, papi, te la vas a llevar aquí. Ajá. ¿Para que se vea la cigarra vengando allá? Abre, déjame ver el bulto. Déjalo ahí. Ok, dime las cualidades del bulto. ¿Qué tiene el bulto? Enseña a la cámara, ¿qué tiene el bulto? Dale. Lo primero es que tú tienes un procededor de intakeore i5. Que sus sistemas y dispositivos funcionan de forma más inteligente que nunca. Para que pueda trabajar con más eficacia que nunca. Ajá. Así que si tú vas a entrar a la comida ahí, papi. Ajá. Oye, termina. Dile que es un bulto smart. Oiga la historia. Mi gente. Escúchenme. Qué bueno. Señores. Vamos. Escúchenme. ¿Quién te manda? La moña. Ponme mute. Ponme mute. Ponme mute. Recordemos que seguimos en esta, en este día tan especial aquí en Pueblo Nuevo, Santiago. Bancarizar es patria gracias a Banreservas, el Banco de los Dominicanos. En breve estará el administrador general de Banreservas, Samuel Pérez, estará con nosotros. Y qué bonito, qué bonita iniciativa porque desde tempranas horas de hoy, de este día, hemos podido ver a muchas personas, miles de personas que se han acercado y han podido aperturar su primera cuenta y eso también es importante porque hay mucha gente que no creía, no tenía conocimiento, simplemente no se había interesado. Y gracias a este hermoso programa, hoy han dado este importante paso de formar parte de la Banca Nacional. Que puede marcar un antes y un después, no solamente va a ser algo histórico para la persona que adquirió hoy por primera vez su cuenta, sino que también puede ser que se lleve de las recomendaciones de los talleres y en el mañana pueda organizarse para sus finanzas. Y tú sabes algo importante que yo he visto, que es sumamente ágil el proceso. Aquí yo veo que todo va fluyendo, la gente solamente llega con su cédula, se dirige a las diferentes estaciones que han preparado todo el equipo de Banreservas para que en poco tiempo y sin muchas complicaciones puedan ya aperturar su cuenta aquí en Pueblo Nuevo. ¿Qué le parece todo lo que dijo José? Le mando un saludo a mi hermana, a Ani, que está en sintonía, a mi mamá. ¿A tu mamá? Sí, claro. ¿Tu mamá está aquí? Claro, pero no aquí. Ah, ok, aquí cerca. Y mi hermana también. Seguimos en vivo a través de Alofoque FM y también a través de YouTube. ¿Cuántas personas tenemos en vivo, Vitalio? Ahora mismo. ¿Cuántas personas tenemos en vivo? Ahora mismo. Vamos a ir a YouTube, vamos a ir a YouTube. 80K. 80K. Pero hemos sobrepasado 110, 120, en esta misma transmisión. ¿Y cuántas horas tenemos en el en vivo? Tenemos casi tres. ¿Casi tres horas? Sí, tenemos casi tres horas. Tenemos casi tres horas. Pero ha sido muy bien el estando. Pero no lo digas así, casi tres horas. ¡Casi tres horas! ¿Tienes hambre? No, porque yo también. Tenemos casi tres horas. Hablando de hambre, que es delicioso que sea como... No, no. Que sea de aquí, de Santiago. Si tú estás en Montecristi, yo te digo, tú tienes que comerte el chivito sazonado. Pero a la gente que viene a la ciudad corazón Santiago, ¿qué es lo que ustedes le dicen que debe de comer? Mira, aquí son duros haciendo pollo guisado, arrocito blanco, habichuela. Aquí son duros haciéndolo con la ensalada mixta, pollo frito. A nivel de comida, pero si ya en la noche tú quieres vaina flor, restaurante, no lo voy a mencionar porque es una payola. A mí me has dicho algo, Crazy, que aquí en la noche lo distintivo son dos cosas. Las famosas empanadas y la yaroa. Y la yaroa. La yaroa son las más famosas del país. La yaroa de aquí es Santiago. Yaroa y empanadas. Sí, pero dura. Sí, pero que son... Óyeme, es otra cosa. Hay un picapollo de un amigo de nosotros que es para allá casi llegando a cienfuegos. Que si se lo comen ese, van a tener que bajar para acá, para Santiago. Ah, no, pues tranquilo que tú me vas a llevar para allá. David, que nos lleve a todito. Que nos lleve a todito. Oye, pero dura ese pollo. Y además de destacar, es una ciudad muy bella. Cada vez que uno llega a esa imagen del monumento que te recibe, un monumento que tiene una historia hermosísima. Yo creo que es el centro de todo aquí. El monumento, las actividades artísticas convergen alrededor del monumento. Yo tuve la oportunidad el domingo pasado de participar con Vitaly. Te vi ahí rompiendo o matando en el carnaval. Y me encantó ver cómo la gente aquí es organizada, sumamente gentil, cero de sordes. Mira, yo viví 14 años en la capital. Y cuando yo volví me reencontré con Santiago. La diferencia de vivir, la educación de la gente de aquí, las amistades, el ambiente, es muy diferente realmente. Pero estamos activos mi gente de Santiago. Sigan apoyando a los foques. Radio Show, el Edificio Rojo, Wilson Suena Casa. Vitaly. Bueno, nosotros vamos a continuar con este live en la tercera jornada de bancarización. Muchísimas gracias, Crazy, por acompañarnos. Tú sabes que tú eres de la casa, muy querido. Gracias, amor. Y sigues rompiendo muchos éxitos. De aquí vamos para Igué, una fiesta ahorita. Gracias, Crazy. Gracias, Crazy. A Igué. A Igué. Crazy, gracias. Gracias por acompañarnos en este momento tan especial aquí en Pueblo Nuevo, en tu barrio. Y en breve, en pocos minutos, estará con nosotros el administrador general de Band Reservas, Samuel Pereira. Este es el momento. Es así mismo. Y como estamos en vivo ahí mismo, Crazy, ya puedes, dale para allá, no te apures. Sabemos que te dejaron un morito allí. Gracias. Crazy Design ha estado con nosotros. Señor, un aplausito para el artista de Santiago, Crazy Design. Y decirle que, como voy a repetirlo, Vitaly, porque es bien importante, los jujujú nunca la dan, pero es bien importante resaltar la transmisión histórica que se está haciendo desde este lugar, no convencional, sino de manera digital. Es la primera vez que una plataforma hace esto durante tantas horas y qué bueno que hay un mensaje de bancarización. Así es, bancarizar es patria. Hermoso mensaje del Band Reservas. Estamos en vivo. Bancarizar es patria, gracias a Band Reservas, el banco de todos los dominicanos, el banco que nos representa y que siempre apoya estas iniciativas importantes. Señores, entrando aquí, llegando el administrador del Banco Reservas, Samuel Pereira, junto a su esposa, quienes han hecho esto posible aquí en Santiago. Esta bancarización aquí en Santiago. Así que, ya casi culminando este en vivo histórico, señores, denle a me gusta cómo gente. Estamos en YouTube. Quedamos número uno, creo que con esta transmisión el día de hoy. Es lo que acabo de decir. Es histórica. Es primera vez que una plataforma digital. Un aplauso para Samuel Pereira, señores. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido. Bienvenida. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Hola, hola. Bienvenido. Dame el micrófono, Isaac. Bienvenido, señor Pereira, a Santiago y su esposa también. No solamente a Santiago, sino a este sector bastante popular, que es de gente pujante y trabajadora. Como santiaguero, dándole las gracias por haber traído esto aquí, como en otras provincias también. Es así. No, gracias a ustedes por permitirnos estar aquí en este día tan especial aquí en Santiago, en la cancha de Pueblo Nuevo. Hoy estamos en la tercera jornada de lo que es el programa nuestro de bancarizar es patria. Esta es la tercera jornada. Ya hicimos una en Santo Domingo de la Capital y otra también en Santo Domingo Norte también. Esta es la tercera que ha sido todo un éxito. Hasta ahora nosotros hemos bancarizado a más de 2.500 personas, nuevas personas que entran al sistema financiero dominicano. Eso quiere decir que logramos la meta, porque teníamos una meta de 2.000 personas. Mínima. Mínima, como mínima. O sea que la hemos excedido. Es así. Este ha sido un día muy especial, pero también gracias a ustedes, de verdad. Gracias a ustedes. Que veo igual que las conexiones en el live han roto récord hoy en el día. En la conexión que nunca en la vida se había visto en el Banco de Reserva un live. Estaba hablando con Noelia, mi esposa, sobre eso, que nunca habíamos tenido una conexión con tantas personas. Con la administración de Samuel Pereira llega la modernidad, llega también las nuevas ideas y tomar en cuenta una plataforma como Alofoque, que llega a la juventud, es evidente. Este sábado, si Dios quiere, seguro quedamos uno en el mundo. Primera vez que un público se cautiva con una bancarización, entiende la importancia de lo que es entrar al sistema bancario, entiende la importancia de lo que es el ahorro y las oportunidades que le brinde el Banco de Reserva, que es el Banco de todos los dominicanos, a los dominicanos. No solamente de República Dominicana, sino también en España, que hay también una oficina y también en Miami. Y en Nueva York. Y en Nueva York también. Y en Nueva York. Y en Nueva York. Sí, mire, esto es muy importante. Y gracias a ustedes, de verdad, de nuevo, Santiago y a todo el equipo por el apoyo en esto. Ustedes saben, miren, una de las misiones más importantes que nosotros estamos trabajando como institución financiera es la inclusión financiera. Que no quede un dominicano, no importa la clase social, el ingreso que tenga, ni el trabajo que realice, sin estar bancarizado. Las sociedades desarrolladas del mundo se catalogan y se clasifican, depende del nivel de bancarización que tengan cada país. Nosotros tenemos que ir avanzando como sociedad para lograr el desarrollo en el sistema financiero. Porque cada persona, una persona que tenga una cuenta bancaria, desde ahí puede crear su historial crediticio y acceder a los diferentes productos financieros que el banco de todos los dominicanos les ofrece, tales como préstamos, tarjetas de crédito, ofertas y todas las promociones que tenemos. Esto es facilito. Aquí nosotros tenemos, ustedes han visto que esto lo hemos convertido como si fuera una sucursal del banco de todos los dominicanos, aquí. Aquí están todos los ejecutivos de negocios que están brindándoles servicios. Estamos aperturando cuentas, cuentas fáciles, inclusivas. Una persona viene y sin lograr pocos requisitos, sale con su cuenta de ahorro aquí. Pero también fomentando lo que es el ahorro en los niños, el ahorro infantil. Porque estamos también aperturando cuentas de ahorro infantil, que por ahí debe andar la ballenita también que nosotros tenemos, para que desde la familia, porque nosotros fomentamos el ahorro desde niños, para que los padres traigan a sus niños a abrir su cuenta. La necesidad de que la gente se bancarice es real, pero este problema yo creo que viene desde hace muchísimo porque la gente todavía tiene la mentalidad arcaica que estaba diciendo anteriormente de guardar el dinero bajo el colchón y que no conoce la necesidad, lo que pueden llegar a tener con una concientización financiera. Pero ¿dónde nace a ustedes precisamente esta idea de ayudar a la gente a saber cuáles son las herramientas necesarias para bancarizarse y para su mejor futuro? Sí, claro. ¿Dónde nace la idea, esta preocupación? Desde el momento, por el tema de lo que tú hablas de la informalidad, nosotros empezamos. Le pongo un ejemplo, por ejemplo. Una persona que tenga un trabajo formal, que gane 20 mil pesos mensuales, es sujeto de crédito, puede adquirir una de las viviendas que tanto el gobierno que preside, Luis Abinader, ha estado contribuyendo y que ya ha llevado más de 6 mil viviendas entregadas, financiamiento realizado por el Banco de Todos los Dominicanos, por el Banco de Reserva. Esa persona que gana 20 mil pesos puede acceder a ese crédito porque está bancarizado. Pero una persona que tenga un trabajo informal, que gane 100, 150 mil pesos y no esté bancarizado, no accede al crédito, y tiene mayores ingresos que esa persona que gana 20 mil pesos. Esa persona tal vez no tenga la facilidad de obtener un crédito para lograr una casa, por ejemplo. Nosotros, tú que hablas, Santiago, que eres una persona muy moderna y que conoce la generación, la última generación en tecnología. Nosotros aquí lanzamos un producto igual y lo estamos promoviendo aquí y ofertando a la gente, que es la cuenta mío. Esa es la cuenta mío barra cero. Es una cuenta digital. Tú, una persona, simplemente con su teléfono móvil, le tira una foto a su cédula. Se tira una foto a él e inmediatamente tiene su cuenta digital. De mío. De mío. Así es. En menos de tres minutos tiene una cuenta y con el teléfono puede pagar en cualquier establecimiento. Yo pongo un ejemplo, que nosotros hicimos un proyecto. Tú has comido batata en la carretera Duarte. Tú no has comido de eso, por favor. Sí, sí, claro. Tú has comido batata. Y alfombra, han comprado alfombra. Nosotros hicimos un proyecto para que esa persona, esa persona, con vendían, en efectivo era. Nosotros le estamos dando dispositivos. Ya tú vas a esa persona de batata asada y tú vas con tu teléfono móvil, puedes pagar conmigo digital ahí mismo. Y esa persona está bancarizada, vende más y ya tiene una cuenta bancaria. Pero esa cuenta de mío, entonces, no es necesario que tú vayas al banco. No es necesario. Tú solo accedes a la aplicación de mío. Y uno pide también una tarjeta física, si quiere. Y te dan una tarjeta también física, si quiere, para comprar. Y tú la puedes utilizar para Netflix, para Spotify, para YouTube y todo. Mira, mi pregunta va para su señora esposa, que le damos la bienvenida a Santiago de los Caballeros también. ¿Qué papel, aparte del apoyo, porque detrás de todas esas ideas, detrás de todo ese apoyo a toda la nación a través de la bancarización, hay una mujer también al lado, detrás, diciéndole que es importante, sobre todo en el rol de mujer? Sí, claro. A mí me toca presidir, por ser esposa del administrador general, el voluntariado Banreservas. Y nosotros trabajamos mucho a lo interno de la institución, pero también a lo externo. Precisamente por aquí tenemos EduClick, que es una plataforma impulsada por el voluntariado educativa, donde los niños, tanto dentro del país como fuera del país, se pueden educar, pueden aprender sobre nuestra historia, aprender sobre nuestra dominicanidad. También tenemos educación financiera para niños y para niños con capacidades especiales, como niños con síndrome de Down. También, ahora mismo, recientemente lanzamos un programa de becas, de 82 becas para niños que provienen de escuelas públicas. Vamos a ver, si ustedes conocen a la administradora, a ver si nos lo aumenta para este año. Ahí nos pueden ayudar. Y nada, el voluntariado está presente en muchísimos ámbitos de la cotidianidad dominicana. Samuel, estamos aquí hoy en Santiago, en esta tercera jornada. ¿Cuál es el siguiente paso? Porque yo sé que en todas partes del país se están pidiendo que también esto llegue a su localidad. Luego de aquí, de Pueblo Nuevo, ¿cuáles son los planes para llevar ese tipo de proyecto? Como dije, nosotros empezamos en Villajuana y luego fuimos a Santo Domingo Norte. Como debe ser, debíamos venir aquí a Santiago, que es la ciudad corazón, donde el gobierno que preside Luis Abinader ha hecho unas inversiones históricas aquí, en este Santiago, los caballeros. Santiago, como dijo el presidente en la rendición de cuentas, pronto será la metrópolis que los santiagueros se merecen. Y nosotros, como Barreserva, no podíamos estar no presentes aquí en Santiago y por eso traemos bancarizares patria. Pero nosotros vamos a seguir expandiendo esta jornada de bancarización en todo el país. Vamos a ir al sur, al este igual también, y otras localidades también. Con a los foques van, con a los foques. Con a los foques. Es que yo me he dado cuenta, oye, este ha sido la bancarización. Oye, maicitosa. Entonces, pues por ti. No se lleve de lo teórico a los foques. Mire, jefe, una historia. Hay que hablar con Wilson Miñoso. Obligado. Miñoso, ¿sabes qué me llamó la atención, Wilson? Yo, director, aquí detrás, administrador, jefe. Una persona con problemas en el buro crediticio, le abrieron una cuenta. Que son de las cosas que yo digo que la inclusión, que se necesita este tipo de iniciativas. De que si tú tienes un problema en el buro, no se te niegue. O sea, que sí hay un filtro, pero con menos burocracia. Sí. No, nosotros tenemos productos, porque nosotros somos el banco de todos los dominicanos. Correcto. Y nosotros queremos que todo el mundo se bancarice y tenga una cuenta. Nosotros tenemos aquí mismo, eso bien que tú lo dices, son cuentas inclusivas que nosotros tenemos, en donde una persona que haya tenido problemas anteriormente en el buro de crédito puede tener una cuenta bancaria. Pero no solamente una cuenta bancaria. Nosotros tenemos productos especiales también, de que puede acceder otra vez de nuevo a tener una tarjeta de crédito. Y los acompañamos nuevamente para que restablezca su historial crediticio de nuevo. Alimpiado al paso. Los acompañamos igual. Pero también, somos también el banco, el primer banco que lo hizo así. Las personas que han sido condenados penalmente, anteriormente, luego que cumplían condena, iban a un banco y no podían abrir cuenta. En esta gestión, en el banco de todos los dominicanos, nosotros también somos inclusivos y le damos también cuenta de banco. El empresariado también se pregunta cómo va el proceso del token digital, que ya lo tienen las cuentas personales. ¿Cómo va ese proceso y cuándo ya, a manera de totalidad, tendremos las cuentas empresariales con el token digital? O si por seguridad va a quedarse así por más tiempo. No, ya nosotros ya tenemos ya, en esta gestión, anteriormente, los bancos, incluyendo el Banco de Reserva, tenían, ustedes saben, cuando usted accedía a la cuenta personal, te daban una tarjeta de código física. Sí. Esa tarjeta era muy vulnerable, porque ahí, es más. El que la tenía ya. Eso, las personas le tiraban una foto, la guardaban, entonces, era muy vulnerable. Cualquier persona con esa tarjeta de código podía tener un acceso a tu cuenta y hacerte un fraude bancario. Nosotros, en esta gestión, empezamos a hacer avances tecnológicos y en la cuenta personal ya tenemos token digital igual. Estamos en proceso del token también para empresas ahora mismo, que es el siguiente paso actualmente, que nosotros vamos a, para mayor seguridad, a brindar mayor seguridad a todos nuestros importantes. Estamos sacando balance ya con... Mira, un saludo. Quiero saludar a Ulises Rodríguez, nuestro alcalde. Nuestro alcalde. Mi alcalde. Mi alcalde. Bienvenido. Bienvenido. El alcalde electo. A propósito ya del reciente discurso del presidente Luis Abinader, sacando balance de su gestión, ¿cuáles son esas metas a futuro y también los logros que pudiéramos aquí, en unos minutos, resaltar bajo su tibela en la Administración General de Banco de Reservas? Sí. Como siempre digo, el Banco de Reservas en estos tres años de gestión ha sido líder indiscutible de la banca dominicana. Nosotros hemos tenido utilidades históricas. El año pasado nosotros cerramos con utilidades nunca visto en la Banca Nacional, 24.500 millones de pesos que fueron las utilidades del Banco de Reservas. Pero fuimos líderes también en la cartera de crédito, en los préstamos, que en este caso, ahora mismo, el Banco de Reservas, que la gente dice, bueno, es el Banco de Gobierno. El Banco de Reservas se mide por los préstamos que le da el Gobierno, y no es así. Actualmente la cartera va un 93% privado y apenas un 7% público. O sea, es un banco totalmente privado, aunque el dueño absoluto es el Estado. Vamos a seguir apoyando a los sectores más importantes, como es el turismo, que le hemos hablado de apoyo, las pymes, que precisamente quiero informar aquí, aquí en tu programa, Santiago, de que nosotros ya la semana que viene empieza Espo Fomenta Pymes Baja Reserva, que es la feria más exitosa para las pymes, donde le vamos a dar préstamos y facilidades a esos comercios pequeños y medianos. Pero también, también apoyando también al sector construcción. Nosotros somos el banco que más facilidades y préstamos da a lo que son las viviendas de bajo costo. Esas viviendas que cada dominicano, el sueño que tiene, quiere es tener una vivienda y a través del Banco de Reservas lo tiene. Yo quiero felicitar en nombre de los dominicanos porque la reciente locución del presidente de la República, hablando de los logros, de los avances y todo lo que ha hecho su gestión en el Banco de Reservas, fue muy fácil de cualquier comunicador o la gente común ir a buscar las estadísticas de lo que dijo el presidente y del avance. Felicidades en nombre de los dominicanos por el Banco de los dominicanos. Señores, un aplauso para el récord del banco con más viewers en YouTube. Ya mañana será certificado. Gracias Samuel, gracias a su esposa, gracias a todo ese público que está ahí en YouTube. Hablamos ahorita con los iPhone, la vaina, los quiero mucho. Un mensaje final para la gente. Bueno, que se acerquen aquí, aquí estaremos hasta las 7 de la noche, que traigan a sus familiares, a sus hijos para que se bancaricen y entren a lo que es la familia barreserva con una cuenta de ahorros que van a poder aperturar aquí. Ustedes van a tener acceso a todos los productos financieros que el Banco de todos los dominicanos les ofrece. Así que vengan aquí, que estamos aquí hasta las 7 de la noche. Bueno, denle un me gusta, comenta, suscríbanse. Abajo hay un link de Discord, crece una cuenta y entre para allá, que sea la comunidad de los foques. El Banco de todos los dominicanos les ofrece felicidades. Un abrazo.